Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo lo estéis viendo. Domingo 10 de noviembre de 2024 tenemos partido en KDT preferente, Andreu. Un partido Peña-Raval, KDT-C, contra Ferrolense, KDT-A. Sí, bueno, en la peña sería KDT-C, pero bueno, es KDT-B, porque KDT-A y C son del segundo año y B y D son de primer año, o sea que somos el B. Y hoy estamos ahí, el John Ked Peña-Raval que va primero y el Ferrolense que va undécimo. Andreu, ¿cómo ves este partido? Bueno, yo creo que este partido va a ser bastante superior por parte de la Peña-Raval. La Peña-Raval que no sale con su equipo titular exactamente, pero vamos a ver cómo va este partido. Sí, bueno, ya tenemos ahí las señas confirmadas por parte de la Peña-Raval. ¿Qué te parece si yo la de Peña y tú la de Ferrolense, Andreu? Vale. En portería sale Carlos Zidoncha, lateral derecho Aarón, centrales Favour y Pedro, lateral izquierdo Ignacio. En medio salen Ariele, Javi y Martí. Y después, extremo izquierdo David, que va a ser un segundo medio centro que después puede cambiar roles con Ariele. Banda derecha para Danilo Sugaru y arriba Samu. Y por parte del Ferro, Andreu. Félix Coy. Sí, portero 2010, que el año pasado fue artífice del doblete conseguido por el infantil de Primera Regional. Gerard Miracle y Ethan Martínez. Alejandro. Con el número 5. Marc, con el número 9. Óscar, con el número 10. Xavier, con el número 12. Pau, con el número 14. Abraham, con el número 16. Víctor, con el número 18. Y Aitor, con el número 20. Sí, bueno, ya vemos ahí que están los protagonistas preparados para salir. Mira, se ha unido Nacho. Están listos los protagonistas. Por parte de la Pena Raval, el capitán es el señor Pedro Herrera. Y por parte del Ferriolense, el dorsal número 4 de Andreu, que me lo has dicho antes. Es fan. Ya saben los protagonistas con el colegiado. Se viene un bonito partido hoy a las 12 de la mañana en el Toni Tacha. Y veremos cómo se da el partido del día de hoy. Bueno, también esto lo estamos dando en directo, en TikTok. Live streaming. Andreu, ¿cómo es tu frase? ¿Nos podéis seguir tanto en Instagram, en TikTok y en YouTube, Mallorca Football Scouts? Bueno, vemos cómo se dirigen al semicírculo central. Y yo ya te voy a decir para dónde va a atacar la Peña, porque es mi equipo. Y a Óscar le gusta atacar siempre hacia la portería del arco, las primeras partes. Y así ha sido en todos los partidos de la temporada, menos en el primero, que fue contra el recreativo Peña Raval. Andreu, puedes comentar. Y después tenemos aquí, también estamos en el directo de TikTok, te podemos responder preguntas, no sé hablar, porque no puedo leer de lado. ¿Te quedas al Peña, vale, el joven y preferente? No, la verdad que no, Nacho. Y bueno, Andreu, ¿cómo ves este partido? Más da tu opinión, ¿tú crees que va a dar un dominio de la Peña Raval? Porque, tipo, ya sabemos que al equipo de Óscar Ví, le gusta tener mucho la bola, generar ocasiones, sacar al delantero, que haya alguna ruptura en el medio centro. Pero, ¿tú crees que sea así todo el partido? ¿O puede pasar factura a las bajas que tienen? Yo creo que el partido va a estar bastante dominado por parte de la Peña, así que es verdad que le falta un jugador muy importante como es Rector y Valentino. También están de baja Jandro, con unas guinces de la rodilla, que le quedan más o menos dos o tres semanitas, si va todo bien. E Iker, que tiene un golpe en el tobillo derecho que fue causado la jornada pasada en Cardassar. Y yo, que estoy lesionado por un pinchazo en el cuadríceps. Miguel, ¿categoría? Cadete, pero excelente, grupo B. Equipo de primer año contra equipo mixto. Recordemos que el ferriolense tiene a un jugador sancionado, como es el señor Jean López, que fue expulsado en el 28 contra San Francisco cuando iban perdiendo solo 0-1. Y yo creo que ahí también fue el causante de que se les vaya yendo el partido. Y que acabaran perdiendo 1-6. Y ahora va a dar la orden el colegiado. Pero veremos quién será el primero en poner el balón en marcha. Será el dorsal número 18 del ferriolense. Va a tener la primera posición del partido. Arranca el partido. Ya la tiene el ferriolense que busca jugar en largo. Le cae el balón a Pedro, que juega de primeras con Favre. Se perfila el dorsal número 4. Juega con David. Se perfila. Apertura ahora buena para Ignacio. Controla, le da calma. David se gira. Ojo que la puede perder ahí. Muy bien David. Apertura a banda con Ariely, que es lo que he dicho. Ojo, buen balón para Ignacio. Puede llegar a la estrella de fondo, poner el centro. Va Ignacio el dorsal número 16. Ignacio cortará muy bien Eizan. Y veremos qué va pasando. Sake anda para la Peña Raval. Muy cerquita del córner. Ha empezado la Peña Raval bastante bien. Y ahora vemos que se acerca a Nadie. Ojo, ahora ve a Samu. Martí le va a pegar con la izquierda arriba. Ya tenía la primera de la Peña Raval en el primer minuto de juego. Ya la tenía ahí muy bien de cara a Samu. Y Martí con la izquierda de primeras. Sorprende a Félix, que es un portero que no es muy alto. Pero que tiene unos grandes reflejos y hemos jugado contra él varias veces. ¿No es así, Andreu? Sí, y además recordamos que el portero Félix es 2010. O sea, es un año menos que casi todos los dos. Ojo, ahora el envío. La van a encarar a Favour. No llega. Qué bueno el toque ahí. Pueden poner el centro. Gol. Gol. De Félix. Gol de dorsal número 10. Oscar. La internava de Gerard. No cortaba bien Favour. Y ahora le dice algo Martí a su equipo. Es Pabilen. Minuto 2. Ya se adelanta el Ferriolense visitante dando la sorpresa. Ese envío en largo que Gerard hacía un gran autopase contra Favour que no llegaba a cortar. Ponía un envío perfecto hacia el área pequeña. Y llega ahora el primero del Ferriolense. Muy bien con ese toque Oscar Pinto. El dorsal número 10. Peñarrabal 0. Ferriolense 1. Empezábamos diciendo que la Peñarrabal iba a ser bastante mejor superior. Pero hemos visto como el Ferriolense ha empezado 1-0 ganando. Yo creo que este gol ha sido un bonito gol con un autopase y una gran definición del número 10 Oscar Pinto. Y vamos a ver cómo sigue este partido. Ojalá recibe Pedro. Gira con Favour. Y bueno, la Peña que ya se ha caracterizado por ir perdiendo varios partidos. Empezaron perdiendo en Cardassar. La jornada pasada también empezaron perdiendo en Alaró. Y ya a Oscar le da mucha manía que encajen goles. Porque te lo digo que es mi entrenador. No le gusta nada que encajemos. Despite muy bien David. Poner la cama en medio arriba. Así se ve mejor el comentarista. Y de muchas gracias Paco. La verdad que muchas gracias. Pero bueno, ahora la Peña tiene que darle calma. Queda mucho. Más de 80 minutos. Más de lo que decía Gregar del colegiado. Bueno, 78 más de lo que decía Gregar. Y tiene que darle mucha calma y encontrar los espacios. El Ferriolense que vemos que es un equipo muy contacto. Busca el bloque medio. Y ojo a la envío en largo. Le queda a Anilón. No llega al control. Y veremos si la consigue. Salva el dorsal número 20. Ojo, se la da contra el muro. Está bien. Saque de banda para el Ferriolense. Y vemos que está empezando a caer unas gotas. Antes hacía sol. Ahora llueve. Y como se pone a llover. Pues estamos un poquito jodidos. ¿No, Andreu? Sí, bueno. Hemos venido con previsiones de la lluvia. Y venimos un poco preparados. Pero a ver si con suerte no llueve. Ojo, ahora quiere tener al Ferriolense. Busca el segundo. Corta la persigue Martín. Muy bien. Pedro Herrera. Saque de banda en campo contrario para el Ferriolense. Muy bien el Ferriolense ahora. Que está empezando con muy buen partido. Sí, Andreu. Y ojo, ahora le puede quedar a Javi Talledo. No se la consigue llevar. Será saque de banda para el Ferriolense. Vemos a todo el banquillo de la Peña Raval sentado. Y la verdad que hoy una grada con bastante gente. Y más para hacer un partido un domingo a las 12 de la mañana. Sí, y encima con previsiones de lluvia. Sí, o sea, daba que hoy podía haber chubascos. Ojo, ahora tiene Carlos. Muy bien el dorsal número uno. Juega con Favour. Se gira el dorsal número cuatro. Apertura buena para Ignacio Gil. Ignacio se mete por dentro. Ojo, ahora le queda al Ferriolense. La puede tener choca Ignacio. No hay falta. Dice que nada. El colegiado saqueando para el Ferriolense. A Peña, yo creo que ha empezado un poco dormido. Pero este partido con calma. Ya se han acostumbrado a dar varios partidos dando vueltas. Y bueno, ojo, ahora recibe. Recupera bien Martí. Ariel es primera dándole la vuelta. Javi Talledo. Danilo Subaru. La tiene el dorsal número 20. Puede arrancar. Es un jugador muy veloz con un gran uno contra uno. Sigue Danilo. Muy bien Danilo. Más de Danilo. Se mete por dentro. La aguanta bien de espaldas. Le empujan. Dice que nada el colegiado. El envío en largo. No llega ahora el delantero del Ferriolense. Obsesión para el conjunto local. Buena recuperación hacía ahí en medio Pau Casino. Quitándosela al jugador número 20 de la Piñarrabal. Y bastante seguro está el Ferriolense. Ojo al envío en largo. Muy bueno de favor. No llegaba Ignacio Gil. Y estuvo cerca de cortar Gerardt, el autor de la asistencia. Yo creo que a lo mejor Félix le dijo algo desde la espalda para que la dejara. Y ya la coge. Y el Ferriolense que efectúa rápido el juego. Ojo, le recorta muy bien ahí a Samu. Sigue fijando. Puede recuperar talle. El envío en largo le está agarrando al delantero. Muy bien. Favour ahí al corte. Martí de primera. Le viene votando Ignacio. Que muy bien con Ariele. No llega saque de banda para la Peñarrabal. Y André, como tú bien decías antes, Pau Casino. Yo jugué con él de pequeño en el Ágora. Un jugador que desde pequeño siempre jugó en medio. Se caracterizó por ese juego de toque. Y un jugador con muy buenas capacidades y una gran visión de juego, la verdad. Está jugando, la verdad, que ha empezado jugando bastante bien. Con muchas recuperaciones en el mediocampo y cortando muchas jugadas. Sí, bueno, el ferralense que está muy activo. Saltan todos. Es un equipo, un gran bloque. Y no están contando los huecos de la Peña-Raval para hacerle daño. Y están muy compactos atrás, la verdad. Y algún comentario más para responder, ¿así, Nico? Nada más. Nada más. También lo está notando en directo en TikTok, como bien hemos dicho. Llevan cinco minutos de juego. Prácticamente toda la posesión para la Peña-Raval. Y el ferralense que se dedica a estar, defender todos en su campo. Y buscar salir a correr rápidamente en alguna jugada. La Peña-Raval que ahora va a empezar tocando atrás con calma. Pese a el 1-0, la Peña-Raval está aguantando bastante bien. Sí, el ferralense que va a ser clave que no le hagan gol en estos minutos. Que esperemos que sí se lo hagan. Lo siento por sus espectadores, pero es mi equipo. No quiero que perdamos. Y la Peña-Raval que de momento es el único equipo con pleno de victorias en la categoría. Ya, ojo, ahora bien Samuel 2 al número 18. Se choca con el central. No hay nada, dice el colegiado. Siga ahí, toca. Le dan el pecho en el árbitro. Le iba a quedar la posesión a la Peña-Raval. Pero al darle el árbitro y el último jugador en tocar es el ferralense, se la quedará el conjunto visitante. Y ahora la tenía Samuel esa internada. Valentina, Fernando pregunta si el ferralense son del 2009. El ferralense son mixtos. Fernando no, son mixtos. Y el portero, por ejemplo, es 2009. Y también tienen al máximo goleador del equipo. André, ¿puedes decirme quién es el máximo goleador? Que lo tenemos ahí con tres tantos. Ahora nos va a decir el dato. El máximo goleador del equipo, si no voy mal, es Víctor Zamoriano. Zamoriano, efectivo. ¡Ay, el rebote! Saque de esquina para Peña-Raval. Y sí, Víctor Zamoriano, que también es 2010. También fue artífice del doblete. Conseguió la temporada pasada en Infantil Primera Regional. Que también se grabó en Mallorca Fútbol de Scouts algunos partidos de esa categoría. Recordamos que Víctor metió un doblete 0-2 contra el Constancia y que el ferriolense no ve la victoria. Ojo, ahora al centro. Puede ser bueno. Saca bien de puño feliz. Le queda a quienes a Ariel la pone ahí. Queda muerta. La saca la defensa del ferriolense. Y ojo, buscará correr. La persigue Pedro Javi Talledo. Será saque de portería al ferriolense. Y la peña que siempre de córner y a balón parado han metido muchos goles. La jornada pasada anotaron dos goles. Doblete de Favour o Marunense. O Guarunense, no sé cómo se pronuncia Favour. Lo siento mucho. ¿Y qué te pasa que no juegas? Estoy tocado del cuadrices. Tengo un pinchazo y lo llevo teniendo dos semanas. Y no podía correr esta semana. Me da mucho ojo Ignacio. Muy bien el corte que ahora con la derecha. Ahora sigue peleando Ignacio con la cinta que me recuerda a Mati Ordinas. Sí, Ignacio. Qué buen balón ahora para Javi Talledo. Espectacular. Muy fuerte ahora el corte. El capitán Eizan. Y bueno, la verdad que la peña rabal tiene... La escombuena peor ha sido toda por lesión. Y que era un golpe en el tobillo, como lo he dicho antes. Para los que se estén uniendo ahora en el directo de TikTok. Ojo a la Samu que se desculpa del control. Despejan. Y ahí queda Pedro que viene votando. Bien, ahora con Favour hablándose. La guanta de espada F. Falta muy clara ahora del delantero del Ferriolense. El dorsal número 18. Víctor. Dos Víctor. Víctor. Víctor Zamorano. Que es el 18 que hacía la falta. Y después... No hay ninguno más, perdón. Me he equivocado. He leído mal. Veo doble a veces, no sé. Soy rarito. Bueno, Andreu. Sigamos ahí la peña que no se está cansando de tocar de lado a lado. Y buscando esos espacios. Buscaba antes ese pase frontal Ignacio Gil. Buscaba esa ruptura de los medios. Como en ese caso había sido el Javi Talledo muy bueno. Y ahora F. Y ahora F. Y ahora aguanta la espalda. Y Víctor Zamorano. Que para mí volvía a hacer falta. Pero dice que en el juego deseado. Da muy bien vuelta ahora Javi Talledo. Se la queda Pedro. Y no juega con el portero porque no hace falta. Y va a fijar el capitán. El entrenador por parte del fidelense Alejandro Fernández. Bastante molestado por las ocasiones que está generando. La peña rival que aunque vaya en 1-0. La peña rival está siendo bastante superior. Sí, bueno. Yo creo que más que molestado. Como has dicho. Yo creo que está activo para que los suyos no se duerman. Y quiere darles marcha. Porque si has empezado ganando en un campo difícil. Como es el de la peña y el de los primeros. No quiere ser menos de que se duerman y no les vayan a hacer dos goles. La verdad que la peña saca rápido. Muy bien Martí. Va a darle mucha velocidad. Y se ha unido Hugo. Ojo, ahora recibe a Ariele. Se puede girar el dorsal número 12. Procedente Atlético de Leares. Ahora recibe Ignacio Gil. Abre bien para Ariele. A ver si inventa algo el pichichi. El equipo empatado con Valentino. Ojo, ahora de cara. Es verdad. Soy pichichi, no te rías, Nico. Ojo, Félix de primera. Saca en largo. Y la va a pelear Víctor Zamorano. Muy buena. Uy, la peña puede quedar el rebote. Muy bien. Pedro jugando con Carlos. Dándole calma. Y ahora Carlos Sidoncha controla. Va a dar calma y abrirá con Pedro Herrera. El capitán del día de hoy de la peña Raval. Martí la pedía para que jugaran ya rápido. Y Martí que suele ser con David. El eje de este equipo. El corazón. Los dos pivotes. Que siempre se suele depender mucho de ellos. Y suelen dar muy buenas actuaciones en los partidos. O sea, saque de banda para el Ferriolense. Altura de mitad de campo. La coge Ignacio Gil. Y veremos cómo marcan. Y ahora va con su calma. Y ahora normal. Has dado una asistencia a minuto 10. Va a ir ganando. Y hay que darle calma. Y un dato curioso, Valentino. Que la peña Raval tiene tres jugadores campeones de España del fútbol sala sub-14. Fútbol playa. Fútbol playa. Lo que he dicho. Aarón Castillo. Carlos Cidoncha. Y Daniel Osoguaro. Que si no voy mal. Valentino. Es nuevo fichaje. Efectivamente, Andreu. Esa apertura para quien para el pino que no llegaba a darse a Javi. Muy buena combinación para la peña Raval. Y ya vemos que el señor Oscar Vich ya está de pie dando indicaciones a los suyos. Y Feibor. Que el año pasado también fue al campeonato de España. Efectivamente. Que jugó de carrilero siendo central. La verdad que no lo hizo del todo mal. Y ojalá el centro de primeras. Puede quedar. Félix. La bloca. Y no da rechace. Muy buena idea. Ahora esa de Javi. Y vemos que Ariel está haciendo mucho la polla a Samu arriba. Porque también la peña le quiere dejar yo creo que la banda Ignacio. Para que ponga centros y mirar si alguna ahí Samu, Ariel o un medio centro incluso ingresando por fuera pueden anotar el gol. Sí, bueno. Una de las especialidades de Ignacio. Poner centros y además que la pone muy bien. Ojalá le envío. Va a cubrir Pedro. Le dice a Carlos que salga. Muy bien. Ahora el central de la peña Raval. La apretada entre Víctor Zamorano y el dorsal número 20 del ferriolense. El señor Aitor. Y ojalá le queda Feibor. Fija el dorsal número 4. Amaga el pase. Se juega con Javi de cara. Muy bien. Ahora la peña Raval tocando rápido. Ignacio tiene banda para correr. Se le escapa el control. Y ahora veremos para quién será. Será saque de banda para la peña Raval. A la altura de la portería del fútbol. Ocho, si no vemos mal. Y veremos si ya consigue anotar el primer gol. Y si no le será acabado haciendo bola el partido. Que es algo que puede acabar pasando. Y más. Ahora en estos partidos va a ser saque de banda para Ignacio. Bro, lo voy a saber realmente. Y ojalá vemos aquí a Raúl Sánchez. Ojo, el centro. Ignacio saca la defensa. Le queda Martí. No, no la consigue bajar. Apreta Víctor Zamorano. Le queda Pedro Herrera, el capitán de primeras con Feibor. Raúl, por favor, agáchate que estamos grabando. Muy bien. Muchas gracias. Ahora Pedro le va a dar vuelta. Juega Martí que se pone a la altura de los centrales para poder dar salida. Y buscar un... Ojo, muy bien por dentro. Se mete Daniel Osuguaru. Le queda ahí al dorsal número 20. Sigue Dani. David. Muy bien. Ahora Peña le queda a Javi Talledo. Puede fijar por dentro. Veremos qué hace. Juega con Arielle. 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 Puede pegar a las manos de Félix. Muy bien. La primera ocasión clara de la Peña Raval. Disparo a portería. El primero que hemos visto yo creo que del conjunto local. Y el segundo del partido. Muy bien en esa jugada. Dani Osuguaru metiéndose por dentro. Jugando con Javi Talledo. Y Javi viendo a Arielle que se metía para la izquierda. Y muy forzado. Tenía que rematar a portería. Ojo a la peinada. Le queda a Pedro. Va a jugar de cara con el portero. Y bueno. Andreu. ¿Cómo has visto esta primera jugada? Bueno. La primera jugada de la Peña Raval. Que viene por parte de la J. Que muy bien lo hacía metiéndose por dentro. Y con ese disparo con la zurda. Que no le salía del todo bien. Sí. Bueno. La Peña Raval. Que se caracteriza por jugar con un 4-3-3. Con un medio a punto. Que en este caso está siendo Javi Talledo. Y el extremo que se está metiendo por dentro. Como es Arielle. Y estoy viendo que la verdad que el Ferrerense está jugando con un 4-5-1. Un 4-4-2. Va variando un poco. Ojo a la diagonal. Es bastante buena. Tenemos esa al suelo. No hay fuera de juego. Dice el colegiado. La está pidiendo. Me parecía bastante clara. Se puede meter Aitor. Le pega Aitor. Palmeaba. Muy bien Carlos. Muy buena parada del Cáncer. Pero la Peña Raval. Me parece que era fuera de juego. Lo pedía muy claro el banquillo de la Peña. Muy bien ahí Carlos. Intentaba hacer la vaselina Aitor para sorprenderlo. Con la yema de los dedos. La mandaba a corner. Bueno Valentín. Yo la verdad que lo estamos pidiendo desde aquí. Y era fuera de juego bastante claro. Pero el árbitro se ve que no lo ha visto. Y muy buena parada por parte de Carlos Zidoncha. Y ojo a ver centro del Ferriolense. Que en la camiseta tiene el 60 aniversario. Y vemos que está haciendo algún signo. Y va a ser zurdo. La va a poner ahora el Ferriolense. Veremos dónde acaba. Muchos en la línea. Esa jugada la hacía el Baleares en sus momentos. La va a poner el centro. Punto de penalti. Saca bien Danilo. Su guardo va Javi. La saca la va a correr Samu. Veremos quién llega. O va a favor. Muy bien favor el central. Apertura. Y ahí sigue Javi Talledo que va a ayudar en defensa. Ahora muy bien el de la penza. Gerarca da la asistencia. Busca jugar bien por dentro. Ariel ayudando en defensa también. Todos ayudan. Y David le da calma. Muy listo. Ahora el dosano número 10. Recibe Martí en medio campo. Y le da vuelta con Arón del Pino. Ya respira un poco más aliviado la Peña Raval. Muy bien la Peña Raval que hasta los delanteros bajan a ayudar a los defensas para poder salir. Uy 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 la que acaba de hacer Pedro ese tacón. Llega a fallar y yo creo que lo matan eh la verdad. Muy bien como decía. Muy bien la Peña Raval que los defensas bajan a ayudar a los. Perdón los delanteros bajan a ayudar a los centrales. Muy bien la verdad. Ojo ahora se quiere meter. Muy bien Martí Losa. Y ahora es David que le dice Martí que se vaya y que fije. Y ahora apertura con Ignacio. Cae muy bien a banda ahora Javi Talledo que van intercambiando. Posiciones me parece él y a Riele y Javi ha caído bastante a banda. Y está haciéndolo muy bien esos movimientos para que haya ruptura de los extremos por dentro. Como fue el caso de Danilo. Ojo en Puján a Riele. No ha salido dice el colegiado. Sigue Ignacio Gil. Muy bien Ignacio con Riele. Con Javi ahora el pie. Triangula bien la Peña Raval. Le va a dar vuelta al juego. Y va a ir Carlos y Honcha porque ese envío no era bueno. Muy bien ahora dentro del cáncerbero de la Peña Raval. Para que no se escapara de esa posición y tuvieran un saque de banda en una posición comprometida. Ojo ahora el envío le queda ahí a Samu. El rebote que le va a quedar es a Javi Talledo que parece que está en todos lados. Se multiplica el 2 al número 9. Apertura para Ignacio Gil. Se le queda atrás el control. La pisa muy bien Ignacio. Y busca ese pase que era una gran idea para Javi Talledo. Muy bien la Peña Raval que triangula mucho en medio del campo. Y busca abrir en banda. Efectivamente y como primera opción yo creo que buscan también buscar dentro y cambiar la orientación del juego rápidamente. ¿No Andreu? Sí, como bien he dicho triangulan mucho y buscan mucho en banda y eso es fundamental para el equipo. Bueno y ahora le queda, veremos qué hace. Tira un caño ahí en posición defensiva. La pisa saque banda para el Ferriolense. Y bueno el dorsal número 9 el Ferriolense que la verdad está teniendo unas actitudes. Marmon Roch que ya está en todas. Ha puesto el córner antes. Alcalde ha tirado un caño. Él, Jerry y Víctor yo los veo ahí que son una pieza fundamental para el equipo. Ojo la pelea. Ahora va Favour para Pedro. La saca. No quiere saber nada de ahí de complicarse. La va a pelear Dani. Muy bien ahora el dorsal número 20. 20 y 20. Ojo ahora la peinada. Mano me parece clarísima del Ferriolense. Del dorsal número 10. Hay el dorsal número 10 que es Koshkar que ha sido el autor del gol. Y juega ya rápido Pedro Herrera con Arón del Pino. Daniel Osoguaru. Sigue Dani. Intenta tirar el caño. Muy bien ahora Dani. Posesión para la peña Raval. Bueno la peña que no está encontrando de todos los espacios para acabar jugadas. Solo han acabado dos jugadas. Se sabe Martí de fuera del área. Y ojo ahora que se le escapa el control a Samu. Va al suelo. La recupera muy bien. Sigue ahora le vuelve a quedar al Ferriolense. Se le quiere poner mucha calma y la va a dar. Vuelve a empezar el conjunto visitante. Y ya va a buscar en largo a Marc. Corta bien Ignacio. Y ojo le queda a Ariele. Ay el envío era muy bueno para Javi. Que se podía meter en diagonal solo en portería. Ahora le queda a Javi en banda. Veremos qué hace. Tira una bicicleta. Se vuelve a meter por dentro. Vuelve con David. Veremos qué hace. Gira con Martí Losa. Esta puede ser. Muy bien la Peña Raval. Arón del Pino controla. Se mete por dentro. Juega con Martí. Martí que se gira. Muy bien cambiando la orientación del juego para Favour. Favour o Guarunense. Apertura para Ignacio. De lado a lado esperando los espacios. Muy bien la Peña Raval. Vuelve otra vez con Favour. Y ya se ha vuelto a armar el Ferriolense. Muy bien. Ahora de primeras cambiando la orientación del juego Martí. Y ojo Pedro que no se le va a escapar. Pero vuelve un poquito atrás. Y da un paso adelante el Ferriolense. Que está muy compacto. Y yo lo viéndolo así. La verdad que ahora. Porque el delantero se ha abierto un poco. Pero por momentos la línea del equipo está muy junta. Esperando que no le salgan daño. Y que jueguen por banda todo. Ojo. Ojo. Ahora bien la recuperación. Saque banda para la Peña Raval. Minuto 18. Faltan 22 para el descanso. Muchas gracias Manresita por compartir el live. Muchas gracias la verdad. Y yo creo que. Como lo ve a alguno de nuestros amigos. No va a estar haciendo bullying. Como debería ser la verdad. Pero bueno. Cosas que pasan. Y ahora Aaron del Pino que juega con Martí. Se gira muy bien. Qué bien Martí lo hace. Ese giro perfecto. Favour que levanta la mano para que estire. 1-0. 0-1. 0-1. 0-1 por ejemplo. Ojo ahora Martí de cara. Muy bien Arieles. A un toque todo. Ignacio Gil. Pueden ver en el centro. Hoy se quería ir Ignacio. Falta ahora. Sobre el dorsal número 9. Marc. Muy bien la verdad. El Ferreré se hará en esa recuperación. Pero esa triangulación muy rápida. La Peña Raval. A Andreu bastante bien. Entre Ariel, David y Martí. Ignacio. Están jugando muy bien y están triangulando muy bien estos tres jugadores. Sobre todo Martí Losa repartiendo juego ahí en medio campo. Un gran jugador. Sí, jugador que toda su vida juega en Santañí. Viva ahí. Y al igual que Iker. Son dos de Santañí. Iker procedente del Malacor. También es un nuevo fichaje de esta temporada. De la Peña Raval. Ojo, ahora se cae al suelo David. Puede que se haya hecho daño. No se levanta. Ahora va a arrancar Daniel Subar. A ver si lo pillan. Sigue Dani. El rebote le puede quedar. Saca ahí la defensa del Ferriolense. Y le queda a Arón del Pino. Que veremos qué hace. Muy bien. Ahora es el sombrerito. Y la gira con Favour. Pide Mariano. El segundo. Dando de vuelta. Está jugando lateral izquierdo. Ojo a Andreu. Ahora ayudando a los de Tik Tok a la cámara. Y ojo. Ahora sigue David. Fija muy bien el dos. Oye esa patada fea sin balón. Y veremos que se da cartulina amarilla. Y lo llega a enganchar. Y es roja eh Andreu. Sí bueno. Bastante caliente. El dorsal número nuevo. De Javier Togedo. Pero era una falta táctica. Y el árbitro se pone a hablar con el capitán de la Peña Raval. Sí bueno. Yo la verdad que no veo falta táctica. Sería agarrar la camiseta. Eso ya yo. Porque no lo llega a enganchar. Eso le llega a dar. Y esa agresión claramente. Y yo creo que no hay intención de jugar la bola. Va de forma agresiva. Y perfectamente podría haber sido una cartulina roja. Para el jugador del Ferriolense. Y si no voy mal ha sido Marc. Bueno Valentino. Por la zona en la que está el. Ha sido la falta. No creo que haya sido roja. Ya bueno. Obviamente. Ya sé en la frontal de la área. Y yo estoy yo. Está todo el mundo pidiendo la roja. Muy bien. Con el pecho del pino. Que muy bien ahora Martí. Se controla. Orientado. Perfecto. Para Arón del Pino. Ya vuelven a empezar a caer gotas. Y como me moje. No me va a hacer. Muchas gracias la verdad. Ojo ahora Arón del Pino. Da la vuelta con Javi Talledo. Muy bien ahora Favour. Que va a darle ya para Ignacio. Gil. Veremos. No. O se mete por dentro. Sí. Va a jugar con Ignacio. No. Vaya fake. Nos ha hecho a todo el mundo. Y ahora sigue el 4. Ahora gira para Arón del Pino. Que está solo. Puede fijar por dentro. Veremos qué hace. Sigue. Sigarón. Juega con Samu de primeras. Con Danilo Sugaru. La contra con la izquierda. Puede magar. Es amigo esto. Recordémoslo. La maga. La pisa. La puede poner. La pone. La saca. A córner. El Ferriolense. Va a tenerla ahora. La peña Raval. Pero ahora la va a poner a Martí. Y a la peña. Yo creo que le está faltando. En los corners ahora. Un jugador que esté con el portero. Porque antes la ha sacado muy cómodo. Feliz de puño. Y yo te digo que. Ahí con un chaval. Que sea más alto que él. Que salte. No veo así. Ojo. Ahora la pone. Va a ser Martí. El centro bueno. Punto de peralte. Y favor. Remate. Que se le va. Demasiado. Cruzado. Para el dorsal número 4. Yo creo que giraba la cabeza. Justo a la hora de rematar. La ha tenido la peña Raval. Para empatar el partido. Caete preferente. Grupo B. Muy bien. Y Valentino. Un dato. Y es que. Hay cuatro jugadores nuevos. ¿Me puedes decir quiénes son? Ariele. Del Baleares. Danilo. Del Sol Sardino. Ignacio. También del Sol Sardino. E Iker. Del Manacor. Ojo. Ahora va a Martí Losa. El primero en apretar. Muy bien. Ahora el dorsal número 8. Que sigue la jugada. Va a seguir Martí. Va a apretar. Puede recuperar. Y le queda bien a Javi Tallido. Qué bien la presión de Martí. Va Javi. Se da a Dani. Veremos qué pasa. Choca ahí con el central. Sigue Danilo. La recupera ahora bien. El Ferriolense. Que la va a sacar. No quiere saber nada. Tener el balón ahí. Muy bien. Alón del Pino ahí aguantando con el cuerpo. Para que no se la pudiera quedar. Y girar a Hitor. Y ahora Pedro. Con la presión de Víctor. Dándole vuelta. Y ahora va. Favour o Barunense. Muy bien. La Peña Raval ahora. Que está tocando muy bien atrás. Y buscando los espacios en medio campo. Con Martí Losa. Sí. El Ferriolense. Que prácticamente no está oliendo la bola. Se dedican a aguantar. Y a la primera que tienen. Mucho en su área. Buscan rápidamente. Un balón arriba. A ver quién se lo queda. ¿No Andreu? Sí. Bueno. Los centrales de la Peña Raval. Que están jugando muy bien. Y el medio campo también. Igual falta un poco de definición ahí. En delantero. Pero es que no hay mucha gente. Y bastante rústica. La defensa del Ferriolense. Ojo. El envío de Favour para Danilo Suwaru. Se mete por dentro. Muy bien. El dos a número 20. Va a volver con Favour. Que dicen que son primos. Bueno. A lo mejor. Bueno. Me cae el comentario. Porque después me tachan de racista. Y bueno. Ahora tiene ahí. Ignacio. Muy bien Ignacio. Sigue el 16. Hay falta me parece. Muy bien que la pite el colegiado ahora. La voy a poner a la Peña Raval. Quiero hacer un inciso. Lo que he dicho ahora. Es porque siempre dicen que son primos. Y lo dicen hasta ellos mismos. O sea. No le afecta. Si alguien la ha ofendido. Pues pido perdón. Andreu. Ahora la falta la va a poner Martí. Que tiene un gran golpe de balón. Que yo creo que va a poner un poco pasada. Y ya sí vino un gol la jornada pasada. Que lo hizo el mismo Favour. La verdad. Yo creo Valentino que la falta la va a poner. Vamos a ver cómo le dispara. Ojo. La va a poner bien. A ver. A segundo palo le queda. Favour. No le queda. Ahora el remate ya ha tenido dos. El dorsal número cuatro. La Peña Raval. Que no está encontrando ese gol. Y le están esperando ahí a que le caiga. Samu espera normalmente en el área. Y algún centro la va a poner. Muy bien Nico. Ahí dando apoyo. Que tenemos a cámara incluido y todo. Y bueno. También quiero dar las gracias a Iván del Pino. Es el padre de Aarón del Pino. Que hace fotos todas las jornadas. Y nunca se le está suficientemente agradecido. Por todo lo que nos hace. Nos hace el favor la verdad. Ojo. Ahora ya muy bien. Ahora el Ferriolense. Y es ahí. Le queda a Hitor. La cuanta de espaldas. Muy bien. Aarón del Pino. Hay mano. Muy bien ahí Aarón del Pino. Siempre viene bien Valentino. Un fotógrafo en el equipo. Además. Te dan ganas de jugar. Así recuerdas tus fotitos. De cuando eras pequeño. Y jugabas con un jugador. Como es Retor y Valentino. Que igual llega algo. No lo sé. Ojalá Andreu. Ojalá. Pero bueno. Y ojo ahora Ignacio. No le da el pase a nadie. Y vemos ahí. Está de pie. Cada vez una estatua la verdad. Pero bueno. Yo creo que ya estará pensando. Qué hacer. Y qué piezas tocar. Para que el equipo empiece a funcionar. ¿No Andreu? Sí. Bueno. Si no voy mal Valentino. No han mandado aún a ningún jugador a calentar. Van por el minuto 25. Vamos a ver. Si en la segunda parte. Hay algún cambio. Sí. Bueno. Creo que en todos los partidos. Se ha hecho un cambio en el descanso. Mínimamente uno. La jornada pasada fue Benja. Que se sentía un poco maledado. Por el tema de la diabetes. Y tuvo que pedir el cambio. Y en su lugar ingresó Pedro Herrera. Ojo. Ahora saca bien la defensa del Ferriolense. Saca. Anda para Peña Rabal en campo contrario. Y después en todos los partidos. Si no voy mal. Han habido cambios en el descanso. Si no recuerdo mal. Y ojo. Le dice ahora que juegue con Danilo. No. Que cambien de banda. Arielle y Danilo. Yo creo que a Danilo quiere poner más a pierna natural. Ojo. Recibe a Arielle. Muy bien de cara ahora con Arón del Pino. Martí. Ojo ahí. Que la deja pasar. Y le queda a David. Muy bien el recorte de Favour. La verdad. Y ojo. Le queda a Pedro. Y ahora que va a meter la diagonal exactamente. Esa puede ser buena. La corta. Va bien la defensa. David de cabeza. No hay falta. Falchoque. Ignacio. Muy bien atento para ganar la segunda jugada. Le queda a Favour. Vemos. Le empujan por detrás. No hay nada. Dice el colegiado. Juega con Danilo. Muy bien de primeras. David. No sé. Que la consiguen llevar la pared. Y bueno. Andreu. Coméntame algo. ¿Qué me quieras decir? La Peña Rabal viene de ganar en el campo de la grado. 2-4. Goles. De Favour. Valentino y Arielle. Sí. De Favour fueron dos. Los dos se agarraron parados como bien he dicho. Y después los otros dos fueron Valentino y Arielle. Y el ferrolense viene de perder 1-6 en su casa contra el San Francisco que expulsaron a Jean López en el minuto 28 y por eso hoy no juega. Está sancionado. Exactamente. También tienen a Sergio, ex jugador del Atlético Baleares que hemos entrenado un par de veces con él. Andreu. No sé si te acuerdas cuando nos subieron a entrenar en Infantil Primer Año. Sergio estaba en ese equipo. Ah sí. Es verdad. Sí, bueno. Y ojo, ahora viene la recuperación a Arielle. Veremos qué pasa. La rifa ahora al ferrolense. Le queda David. El dorsal número 10. Le da calma. Buen Favour jugando por dentro. Javi talle de busca de primeras. David que roba nuevamente el balón. Balón para Danilo Sugaru. Se puede meter el dorsal número 90. Línea de fondo. Veremos qué hace. Lo chocan. Será saque de esquina para el ferrolense. Lo pedí a Samu que lo escuchara desde aquí. Será saque de esquina. Lo va a poner Martí y la verdad que la peña tendría que poner a un jugador con el portero, como bien he dicho antes. Y otro dato curioso, Valentino. El ferrolense el año pasado quedó octavo en primera regional. Sí, bueno. Esa es la base del equipo. Muchos jugadores juegan en ese equipo. Y ojalá poner Martí. Centro cerrado puede ser bueno. Y otra vez que la despeja de Puños Félix. Y por eso yo ya lo he dicho. Tienen que poner a un jugador con el portero porque esas son las que se meten. Javi talle de primeras la vuelve a poner. La corta la defensa. Sí, Javi talle de la vuelve a poner de cabeza. ¿Quién le queda? Daniel Sugaru viene fuera de juego. La despejan. Y va muy tranquilo. Ignacio Gil. Ojo, ahora la aprieta. Víctor Zamorano. Y veremos qué decide hacer. Muy bien. Temporizando y jugando con Carlos. De primeras con Favour. Favour que controla. O sea, vuelve de cara con Pedro. Y ahora le dice Oscar que controle bien y que perfile para jugar rápido. Y no perder ventaja porque ahora ya el ferriolense se ha vuelto a ordenar. ¿No es así, Andreu? Sí, el ferriolense que ahora que empezó estaba en un momento un poco más sólido. Y empezó en esta segunda parte del primer tiempo bastante bien. Sí, bueno, Andreu, por favor no te me ahogues. Y bueno, ahora la tiene el ferriolense saque de banda. Que van a efectuar ya y veremos a quién buscan. Víctor Zamorano que está descolgado de la jugada. Yo creo que esperando ya un centro. Buscan ahora el envío. La va a pelear. La gana ahora muy bien Martí. Samu que va al choque. No la gana. Se la lleva. ¿Quién va a ser saque de banda para la peña? Raval. Y sacará a Arón del Pino. Se la docan. Bueno, pero el ferriolense que está prácticamente todos en su campo. Solo Víctor Zamorano queda un poquito descolgado. Y es lo que he dicho. Ahora Oscar Pinto, que la estaba pegando antes con Martí, queda como medio punto un poco más descolgado en un 4-5-1 o en un 4-4-1-1. Víctor Zamorano, pichichi del equipo. Efectivamente, André va a jugar a David. El envío que no es bueno de Martí. La va a pelear muy bien. Favour se va a llevar. Ahora le queda a David. La pide Favour. Sigue ahora el dorsal número 4 que va a dar equilibrio y se queda atrás Martí. Esa falta. Dice que nada. El colegiado. Me parece que había falta ahí. Y ojo. Ahora que la sigue. La va a pelear Danilo. Y para mí el partido, como sea así, se le puede ir de las manos al colegiado. Y más después de ese momento en esa falta. Sacaba solo la cartulina amarilla. Pero bueno. Y ahora veremos quién va a sacar. Va a sacar en largo Félix. Portero que ha estado toda la vida en el ferroelense. Si no va a ir mal. Siempre ha jugado contra él. Ojo al envío no es del todo bueno el que Darío le puede darle una segunda marcha. Veremos qué consigue hacer. Va a seguir ahora el conjunto visitante. Y ahora será saque de banda. Y quedan solo 10 minutos para el final de esta primera mitad. Y la peña Raval que estaría perdiendo el primer partido de la temporada. Y aún empatando sería su primer empate. Y perderían esa racha de 6 victorias de 6. Sí, bueno Valentino. Aún nos quedan 50 minutos buenos en la que la peña Raval pueda hacer muchos cambios. Y remontar este partido que no sería la primera vez que lo hacen. André, por favor, ¿me puedes decir quién hay en el banquillo de la peña Raval para poder darle vuelta al partido? Manu Rodríguez, Guillén Coy, Raúl Sánchez, el otro portero, Aarón Jun, recién subido al A. Efectivamente. Aarón Castillo, Juan José Torres y Benjamín Lombardi. Sí, bueno, ojo al envío. Qué buen control de Víctor Zamorano. Se quiere girar, le puede pegar. Apertura, ahora busca ya la pared. Va a venir ahora bien con Marc. ¿Qué veremos qué hace? Con izquierda va a buscar el golpe a portería. Muy suave y botando. La bloca ahora a Carlos que buscaba ya salir rápido. Y me parece que va a orientar el juego para la banda izquierda con Favour. Favour que fija un poquito. Juega con David. Se va a girar, está solo. Se va a pide a Ariel por dentro. Pero ya vale, deja toda la banda a Arón del Pino. Ojo, ha buscado ahora el envío para que corriera Daniel Oshogaru. Pero cortaba ahora muy bien el dorsal número 16 del Ferriolense. Ojo, ahora quien le queda. O sea, queda muy bien. Abraham. Abraham, que da vuelta. Gerard, juega con Izan. La saca, la va a pegar Víctor. De cabeza, muy bien. Favour, no sé si era intencional para Carlos que busca jugar ya rápido. Aplausos de Javi. Ha llegado a Carlos por estar atento y salir muy bien ahí rápido. Y me hizo mucha gracia que en el partido contra Sporting, que también fue grabado por Mallorca Fútbol Scouts, yo lo estaba jugando en ese partido. Metido goles, ha salido y metido cuatro. Y ojo, Martí le dice que fije y que siga. Le dijo a Oscar a Carlos que le iba a montar un chalet en la portería porque no salía. Yo creo que desde ahí ya empezaba a ganar más confianza y salir más de la portería. Ojo, ahora va Pedro con Samu. Aguanta de espaldas al balón. Muy bien Samu con David de cara. Apertura para Ignacio Gil. Le puede dar una segunda marcha. Apertura para Javi Talledo. Danilo está por dentro. Va Javi. Sigue Javi. La pone atrás. Saca la defensa de queda Danilo. El bloqueo a Ariele. Sigue otra más. Que le va a quedar ahora donde Piro. Muy bien. Se le va a acabar el campo, me parece. Saque de portería. Tras una jugada con tanta cara, mora y tantos rebotes. Evita el primero, el Ferriolense, con tantos rechaces. Y vemos que cae al suelo ahí el 2A número 10. Oscar, autor del gol. Veremos qué le pasa si tiene un golpe o está asfixiado. Pero se ha salvado ahora el Ferriolense. Doble ocasión por parte de la Peña Raval en la que le pegaba Oshogaru y... Bloqueaba a Izan, si no voy mal. Sí. Y le pegaba luego a Ariele Galí. Y muy bien, la verdad, la Peña Raval en el minuto 30, que está siendo bastante superior. Y vamos a ver cómo saca el Ferriolense en largo, si no voy mal. Sí, efectivamente, ya buscó saca el largo y tres habían ido a beber agua. Ya se tienen que reincorporar a jugar como son Abraham y Víctor. Y ojalá le queda Pedro, control orientado al dorsal número 5, que me parece que va... No, evita jugar con el portero y ahora abre con Arón del Pino, dorsal número 2. Y en TikTok, ¿algún comentario? No sé quién puso el mano. El mano en el banquillo, supongo que saldrá en esa segunda mitad. Y veremos qué cambios hace, si decide hacer alguno en el descanso. Oscar Vich, y ojo, ahora va Fable con Ignacio Gil. Ya ha sacado dos jugadores, ha calentado el Ferriolense, que no te sabría decir quiénes son, la verdad. Están muy lejos, pero luego lo veremos si sale en el descanso, que supongo que sí. Ahora muy bien, Samu, atento detrás de la defensa, interceptando el pase. Ojo, le vuelve a quedar a Abraham. Apertura, Lapis ahí, en posición defensiva. Mark pide cartulina, Samu llegaba tarde y se comía el recorte. Pero bueno, muy bien Samu leyendo ese pase entre líneas para interceptar ese pase entre centrales. Y va a sacar ya en largo Izan. Y cada vez va faltando menos para que acabe esta primera mitad en el Toni Tacha. Izan, que tiene un gran disparo y supongo que llegará bastante lejos. Y a ver si causa alguna ocasión por parte del Ferriolense. Ojo, ahora el envío de Izan, tocadito para que le apele a Mark. Efectivamente, se ha quedado a Víctor, que contaba con el cuerpo. Y la verdad, Ignacio no le ve nada. Ojo a Mark, no lo toques, Ignacio sigue, le tira a la mague. Va a girar, ahora le va a saltar Danilo Gerard, autor de la asistencia. Muy bien Danilo Sugaru, saque de banda para el Ferriolense. Y ahora veremos qué hace Gerard, que es el autor de la asistencia. En esa gran jugada que se marcó superando a Ferriur y dándole ese pase, un caramelito a Oscar. Ojo, que busca ya sacar en largo y va a jugar con Víctor, que para que le aguante. Con el físico que tiene es lógico. Descarga de cara, muy bien ahora el dorsal. Número 9, que ahora tiene. Ojo, al centro, pasado, le queda el control. Gol, gol. Gol, gol del Ferriolense. Aitor Sastre. Gol del Ferriolense 0-2. Esa jugada que no ha llegado a cortar a alguien en el centro. Llega el segundo del Ferriolense. Aitor Sastre en el suelo. No ha llegado también a sacar la de la línea Irón del Pino. Ves, Jonquette Peña rabal 0. Ferriolense 0-2. Un gol bastante raro por parte del Ferriolense en el que no sé muy bien lo que ha pasado, que el portero la paraba pero le caía el rebote y desde el suelo le daba y metía el gol. Sí, la verdad que quedaba esa jugada con carambolas, no se esperaba yo creo a Aitor que le cayera el balón y encima se tiraba al suelo con esa fe de poder llegar a meter el gol. Y dos veces le han llegado a la Peña rabal y dos goles se le han anotado, bueno, tres con esa que paró Carlos. Y ahora queda muy poquito, minuto 35, pierde 0-2 el conjunto local que estaría perdiendo este invicto y la racha de victorias porque llevan un pleno de victorias y podrían perder el liderato ya en las siguientes jornadas y el San Francisco gana el partido que tiene pendiente. Ojo al envío en largo, corta, bien de cabeza, ahora le queda Ignacio, intenta hacer el sombrerito, se ha llegado a llevar, van los dos con la plancha, sigue Ignacio de cabeza con quien, sigue Ignacio, muy bien ahora Ignacio Gil, van de izquierda, puede buscar por el centro. Pero Ignacio, al suelo saque banda para el Ferriolense. Muy bien, la verdad ahora quiero que Abraham, muy bien, están todas, el dorsal número 16 peleando las todas y el Ferriolense parece que los jugadores se multiplican. Ojo ahora ahí, será saque banda para el Ferriolense en posiciones defensivas y la Peña rabal que yo creo que va a hacer muchos cambios para buscar algunos cambios, yo creo que ahora mínimo uno o dos en el descanso para buscar. Sergi, para este preferente grupo B. No, sí, yo creo que ya nos están vacilando con esto de pronto al grupo en TikTok, Andreu. No, no, creo es porque la gente se va uniendo y bueno, vamos a ver cómo se decide este partido, quedan cuatro minutos más añadido, no creo que añada mucho el árbitro. Y bueno, ya ahora sale el sol y el clima está más bipolar que mi ex, la verdad. Y ojo ahora Martí va a girar, puede recortar distancias a la Peña, sería un golpe importante, apertura buena de Martí para Arón del Pino, puede buscar el centro. Ojo ahora sí, Ariel, la pelea muy bien, el dorsal número 12, el italiano se quiere meter, saque banda para la Peña rabal. Muy bien el Ferriolense defensivamente que se apoyan todos entre todos y siguen todos, la verdad. ¿Cuánto va en pregunta? 0-2 por parte del Ferriolense. Ojo a Arón del Pino, que la pisa muy bien, ahora puede poner el centro el dorsal número 2, será córner para el conjunto local y va a ser una de las últimas. Pone ahí, todavía falta que pongan el segundo gol del Ferriolense, que supongo que lo pondrán y ahora va a poner Martí Losa, que tiene un guante en el pie y veremos si alguien la puede meter. Ojo ahora al centro, es buenísimo y no le queda a nadie, es buena la volea de Ariel, David de cabeza, ¡ah, gol! Gol de la Peña rabal, gol de David, MVP, que tenemos la broma en los entrenamientos, el MVP, gol de David que creyó la volea de Ariel mordida, le ponía la cabeza a David, se la cambiaba a Félix, recorta la distancia de la Peña rabal, 1-2, minuto 38, parece volver a activarse y esto puede hacer mucho daño al Ferriolense y más al ser antes del descanso y generará dudas. Era un gran centro por parte del Martí Losa, que como ya has dicho tiene un guante en el pie, la había puesto perfecta, le caía el rebote a David Vivanco, si no perdonaba y metía un golazo. Muy bien, ahora Ignacio Gil protegiendo la bola, se ha sacado la Peña rabal que no tiene nada que perder y veremos si pueden conseguir el empate antes del descanso. Danilo Sugaru que ahora juega, iba a cambiar la orientación del juego, Pedro Herrera, fija la Peña rabal que si te das cuenta ha sido un subidón, ahora todos van más rápido y empiezan a correr. Y a balón parado, otro gol más generado por parte de la Peña rabal, ahora va Aaron del Pino, buen balón para Javi Talledo, puede poner el centro el dorsal número 9, lleva forzado. Será saque de esquina, otro más, queda poquito y veremos si ya puede volver a anotar otro a la Peña rabal. Y veremos ahora quién la va a volver a poner, va a ser Martí Losaferri, vuelve a esperar en la frontal, veremos quién va. Banda, ahora Feivor a Danilo con el portero, como bien he dicho yo antes, la va a poner Martí, la va a poner el dorsal número 8. El centro es muy bueno, segundo palo, no llega nadie, ahora le queda a Pedro, veremos qué hace, le da el apoyo por detrás Javi Talledo. Sigue Pedro, que juega con David, muy bien ahora, David que se multilégica, parece que está en todos lados. Va David, juega con Javi Talledo, el dorsal número 9, cambio de orientación buena para Martí, veremos qué decide hacer el dorsal número 8. Veremos en cara, juega de cara con quién, con Ariele, Lapisa, bicicleta, Amagauna, vuelve, que se la quitan muy bien. Ahora Pau Casino, va a ser ahora de las últimas, por no decir la última para Peña rabal, buen balón para Ariele, puede poner el centro, no le queda nadie. La saca ahora Víctor Zamorano, que estaba de banda izquierda o carrilero prácticamente, va a ser de las últimas. Y yo creo que veremos si le queda la última a la Peña rabal antes de que finalice la primera mitad, que van perdiendo 1-2 de local. Y ojo, ahora el envío para Ignacio, pita al final el colegiado, se acaba esta primera mitad, 1-2. Gana el ferriolense con esos goles de Aitor y Óscar, el dorsal 10 y 20, o sea, 10 más 10, 20. ¿Lo pillan, no, André? Perdón, nadie me quiere. Y ahora veremos qué cambios decide hacer la Peña rabal, gol de David Vibancos. Minuto ya, 40, no ha decidido añadir nada al colegiado, yo creo que se ha limpiado bien las manos. Finaliza esta primera mitad, 1-2 en el marcador. Gana el conjunto visitante, pero bueno, ese gol que la verdad le ha dado bastante vida a la Peña rabal y hemos visto que para mí lo mejor de esta primera mitad ha sido esos últimos tres minutos con ese gol de David Vibancos. Que le ha dado un subidón al conjunto local que yo creo que al fin y al cabo era de lo mejor dentro de lo peor que podían tener, la verdad. Y nos vemos en la segunda mitad. Bueno, ya va a arrancar ahora la segunda mitad de la Peña rabal. Ya ha habido un triple cambio, han ingresado Aarón Jun, Benjamín Lombardi y Aarón Castillo y se han marchado Javi Talledo, Aarón del Pino y Samuel Mas. Andreu, ¿cómo ves esta segunda mitad? ¿Tú crees que...? ¿Qué crees? ¿Cómo ves el partido? ¿Crees que la Peña saldrá diferente con una nueva lavada de cara? Y con el rapapolgo que le habrá metido el entrenador, veo que Ariel le ha pasado al media punta, Benjamín al extremo derecho y Aarón Castillo latea al derecho. Bueno, y ahora tiene Benjamín, la sigue, la pelea despeja ahora el ferriolense, que siguen con la misma actitud. Ahora sigue Víctor Zamorano, o sea, puede llevarse allá el 18, puede tener ahora el tercero el ferriolense. Muy bien, Aarón Castillo al suelo, corta ahora bien el 17, se dormía Pedro, será saque de esquina para Peña rabal. Por favor, Adrián Calero, no cruces por el campo. Y ojo, ahora tiene, va a arrancar ahora. ¿Quién la va a poner? Va con mucha calma y autor del segundo gol del partido, la verdad. Y ahora estamos haciendo cualquier cosa para poder secar los asientos. Se tarda su tiempo, la verdad, en poner el balón en juego. El dorsal número 20 del ferriolense. Que ahora va a efectuar el balón. La pone... Que ahí no llega Víctor. Será que ahí era Art, será saque de banda para el ferriolense. Se la va a tocar Ignacio Gil, que pide la de cartulina amarilla, que perfectamente se la podrían sacar. Y más que nada por el simple hecho de que evita que se saque el balón. Pero bueno, el colegiado dice que sigan. Y ahora va a efectuar el saque de banda. Ignacio Gil, la peina muy bien Danilo. Otra vez de cabeza. La quiere bajar Martí, muy bien. También de cabeza, tres seguidos. Pedro con Alon Castillo. Va a correr Benja. La va a correr. ¡Corre! Corre Benja. Sigue la diagonal que va a buscar meter. No llega el balón para Martilosa. Sigue. Martí que intenta cortar. Y también ha habido un cambio por parte del ferriolense. Ha ingresado el dorsal número 15. Que ahora Andrés nos corroborará los nombres. Cuando acabe de secar la silla porque tenemos complicaciones. Ojo a la pelea de Jun. Sigue el dorsal número 14. Va a seguir. Le queda Félix. Va a dar vuelta. Félix que golpea en largo. La gana muy bien Ignacio. Le queda Danilo. Juega con Jun. No hay fuera de juego. Se puede girar. Puede usar el golpeo. Juega con Arielle. Se gira el dorsal número 12. Martilosa. Si ahí saque de banda para el ferriolense. No llegaba ese envío. Andreu no me seas perro. Se gane con tu chaqueta también. Y bueno. Que Andreu se ha secado su silla. Y la mía pues como que... No estoy. Ah vale, vale, vale. Y por eso ahora está tardando un poco más. Llevamos por dos minutos de la segunda mitad. Ahora le queda Aron Jun. Controorientado. Que acaba siendo un pase. Luego va a quedar el ferriolense. Va Marc. Corta muy bien Aron Castillo. Va a seguir ahí. Qué buen pase. Era muy buena la idea para Aron Jun. Le dice Oscar que era buena. Pero que era un poquito más de calma. Y Félix que controla. Y la bloca será ya. Va a salir. De Andreu cuando quieras puedes mirarme algunos de los datos. Tranquilamente pones el live y me corroboras. Ojo a Izan que busca en largo ya la diagonal. Que va a medir bien Castillo. Corta y ahora le queda David. Que está un poco más roto ahora el ferriolense en medio la verdad. Y qué buen autopase. Ahora el balón es bueno de Ariele. Veremos si llega Benja. Claro que va a llegar. Es jugador de Balea. La va a poner Benja. El centro es buenísimo. Segundo palo. No. Un poquito pasado. Y ahora le queda Danilo Sugaru. El 2 al número 20. Que tira un sombrito para atrás. La pelea con Gerard. Será que da el 3. Muy bien ahora a Ariele la finta con el cuerpo. Pero le vuelve a quedar a Izan. Y la saca afuera. Que Carlos dudan si salir o no. Y muy bien. Y ojo a le queda Víctor. Muy bien Carlos. Ojo. Sigue Carlos apretando en medio campo. Qué locura. Y Carlos la para con la cabeza. Qué carambolas acabamos de ver. Qué huevos de los del portero de la Peña Raval. Personalidad para salir y apretar tras pérdida. Muy bien ahora Carlos. Tidón está saliendo de la portería. Que no reculaba. Y ahí impedía el disparo. Y era muy bueno el golpeo de primeras con la zurda. Y ahí ese golpeo con la izquierda. Que Carlos si no le haya a tocar. Yo creo que prácticamente. Seguramente hubiera acabado dentro de la portería. Y ya la vuelve a tener el Ferrolense. Que ya casi pueden anotar el tercero. Que hubiera sido prácticamente definitivo. Y un golpe que hubiera dejado muy cara a la Peña Raval. Y ahora David de cabeza. La vuelven a rifar. Veremos quién la saca. Va a ser Favour. Cómo no. No la va a nadie. ¿Qué le queda ahí? ¿Qué puede pasar? La saca Pedro con el exterior. Le queda Danilo. Va a correr. Estallón arriba. Sigue Danilo. ¿Lo van a cortar con falta? No. Bien Gerard. Ahora sigue. Se quiere meter por dentro. Muy bien. Apertura para Marc. Que creo que tiene amarilla. Pues mal filtrado para Víctor. Le puede pegar Víctor. Para Don. Para Don de Carres. Que vuelve a intervenir en el partido. Toma esto hace menos de un minuto. Para Don del Cancerveo de la Peña Raval. Que mantiene la distancia en el marcador para dejar vivo a su equipo. Y Valentino, si no voy mal, el que ha salido ha sido Abraham con suegra. Y el que ha entrado ha sido Kanté Villet. Como el jugador del Chelsea. Sí, Kanté. Ex del Chelsea. Y la verdad que es un extremo. Y por eso yo creo que también está sufriendo un poquito más en medio. Llegan tarde y no están tan compactos porque ha puesto un extremo. Ojo al centro. Castillo. Queda ahí. Saca muy bien ahora de cabeza a Ariel. Le queda ahí. Quizás que va a volver a poner el balón en el área o no. Sí, que buen recorte. Dos. Otro más. Le puede pegar. Carlos Tidoncho otra vez más. Le queda Kanté. Erenbiol. Gol del Tidoncho. Otro más. Otro más. Otro más. Llega el tercero a los primeros cinco minutos de la segunda mitad. Gol del dorsal número 15. Que también ha ingresado antes. No, el dorsal número 15 daba la asistencia. Y me parece ahí que no sabemos bien quién era. Ahora te lo corrobaré cuando se ve la espalda que le está diciendo algo Izan, el capitán. Se vuelve a adelantar el Ferriolense. Esa parada de Carlos. No llegaba a la defensa atrás nuevamente. A lo mejor era Víctor Zamorano. Sí, efectivamente era Víctor. El pichuchillo del equipo que ya suma cuatro tantos. Peña Raval 1. Ferriolense 3. Han salido con las mismas ganas de actitud. Isaac Ayana a calentar a Guillén Coy, Juanjo y Manuel. Veremos si puede cambiar el partido a la de Peña Raval. Le queda David que va a abrir la banda para Benjamín Lombardi. Le queda Benja. Gracias Nico. Bien Benja, la bicicleta se quiere meter por dentro e intentar tirar el cambio. No le sale. Le queda Pau Casino. Ahora juega con Víctor Zamorano, autor del gol. Choca con Castillo. La pisa muy bien, la esconde. Juega a volver por dentro. Le queda Marc. Aprieta muy bien ahora Ariele. La saca Pau Casino y la va a apretar Cante Vigel. Muchas gracias Nico. Que en una cadena medio Kinderbueno. Espectacular. Muy bien, ahora el febronense que ha empezado bastante bien. No pongas el micro cuando estoy comiendo. Vale, perdón. Es que también me está comiendo yo. Pedimos disculpas y ahora le queda Benjamín. Le queda David por dentro. Y la verdad que Cante no sé si le pedían que cerrara tanto por medio, pero está dejando muy abierta la banda. Ojo Danilo. Se va a dar fuera de juego me parece a mí. Era fuera de juego. Le queda Benja. Ah, el remate. Muy cruzado se le marchaba. Se le escapa el segundo a la Peña Raval. Se le escapa. La ha tenido ahora Benjamín Lombardi. Que el centraba bastante bueno a Ignacio Gil. Que estaban fuera de juego. Pero eso el árbitro no lo veía y los centrales no lo pedían. Ojo a Ignacio. La choca. Le queda Jung de primeras. Perfecto. Le va a pegar a Ariel. Le pegó. Fuera. Ya empieza a avisar la Peña Raval. Que quiere recordar las distancias lo antes posible. Era un buen tiro por parte de Ariel. Que se le escapó un poco hacia la izquierda. Pero podría haber sido un gran gol. Ojo ahora a Izan. Ojo que nos están poniendo ahí. Bueno, muchas gracias. Hay falta ahora sobre Ignacio Gil. Y vemos cómo calientan. Coe que es rarito y va a rítmico. Pero bueno, va un poquito retrasado. Y veremos cuáles van a ser los cambios. No, gracias a Nicolo. Me gusta la tristeza. ¿Cuántos jugadores han salido a calentar? Han salido tres jugadores a calentar. Y por parte del Ferrerense salen dos jugadores. Que veremos cuándo decidieron efectuar los cambios. Y yo creo que tardará bastante porque van ganando. Ya están calentando. Sí, ya hemos dicho. Y veremos cuáles serían los cambios. Ya ha hecho tres la Peña Raval. Ya agotarían el banquillo los jugadores de campo. Y solo quedaría Raúl Sánchez. Que sería el portero suplente. Y ahora Ignacio Gil que frena muy bien el juego. Interceptando. Ahora se le escapa el control a Danilo Sugaru. Cada vez queda menos para la Peña Raval. Ahora ya van prácticamente diez minutos de esta segunda mitad. Y 1-3 ya va ganando el Ferriolense. Y ahora la va a tener esa saque de banda para el Ferrio. ¿Qué será? Veremos Gerard que se toma claramente su tiempo. Es bastante más adelante el saque de banda. Pero bueno. La va a sacar. Amo el fútbol. Dice. Juego en el Alcuda. Y el próximo partido jugamos contra el San Francisco. Pues mucha suerte en el próximo partido. Y a ver si algún partido de estos te podemos ir a grabar. Sí, bueno. Pero bueno. Y ahora tiene Favour. Que viene el amague. El 4. Sí, cabete preferente. Ojo. Le queda ahora a Jun. Se puede meter el 2 al número 14. Muy bien. Con el cuerpo intentada tirar el caño. Será a Ethan que está muy atento. Le queda a Félix que va al suelo. Muy listo ahora a Aron Jun. Que bueno. Decía volver a recortar para su pierna a vena. En vez de seguir con la pierna izquierda. Y me parece que Juanjo y Koi querían ir al vestuario. Pero estaba cerrado. Y unos manos estirar con el mulo. Ojo. Ahora se come en el bote. Puede quedar. Quien se la queda. Favour. Intenta bajar. Se mete entre medio. Martí de primeras. Muy bien con David. Van 1-3. Que no está puesto en el marcador. Ojo David. Intenta a Jun de primeras. Le queda otra vez a David. Aron Castillo. Que Benja viene a pedirle al P. Ahora el 22. Tiene mucho espacio para correr. Benja la intenta poner. La diagonal es bastante buena. ¿Quién? Veremos qué hace. Muy bien. Gerard midiendo el tiempo. Y Daniela Subalho esperando el error del rival. Y ojo ahora la Peña Raval que está teniendo. Y vuelve a salir el sol. Y en el descanso había llovido bastante por un momento. Y ojo Jun de primeras. Danilo Subaru será saque de banda. Que Martí lo buscará poner rápido en movimiento. Pero no. Será nuevamente Ignacio Gil. Que jugará con quién. Veremos quién. Espera movimientos. Aron Jun que muy bien con el cuerpo a la cubre. Sigue Jun. No hay falta dice el colegiado. Para mí sí lo había ahí. Muy bien ahora Ignacio. Falta. Nuevamente le están agarrando. Será falta en posición ofensiva para la Peña Raval. Y cómo no. La pondrá Martí Losa. Un gran. Un gran. Un gran gol. Que tiene un gran golpeo de balón. Veremos cómo puede hacer. Carga Aria. Está en Aron Jun. Aria se cae en la frontal. Aron Castillo. Pedro Feibor. Y veremos qué hace. Y ahora va a poner Martí. Se da un centro cerradito. Y más con la pierna derecha. En los comentarios tenéis que venir. El 27 de este mes. Salle. Ferrio. Cadete. Primera. Ojo. Ahora el centro. Queda muerta. Quién se la queda. La saca ahora la defensa. Alejandro. Y la sacaba Oscar. Y la va a correr a Aitor. La quiere a Aitor. Pero muy bien Martí Losa. Que juega con Carlos. Y vuelve a empezar la Peña Raval. Recibe Benja. Benja que quiere ahí arriesgar. Es fuera de juego. Me venía que venía fuera de juego. La perdía Benja que la vuelva a recuperar. Será saque de portería. Ya que están de centrales Benja. Y Martí cerrando la jugada. Que Benja ha buscado una salida. Y ya a minuto 51. Veremos si Oscar Viz decide mover el banquillo. Que ya tiene tres cambios moviéndose. Y muy bien Manu avisando que todavía falta poner el tercer gol. Ojo. Ignacio se quiere meter por dentro. Sigue. Ahora saca a Félix. Buscan apretarlo. Será saqueando para Peña Raval. Ahora sí. Y ahora se ha saqueando. Que con mucha calma va a sacarlo Ignacio Gil. Juega con Aaron Juncker. Le chocan por detrás. Y el 14. No la da por perdida. La va a seguir peleando. Muy bien. Ahora con el cuerpo de Izan. La saca. Muy mal. Era un bombeado. Me parece que lo agarraban al Pichichi. El equipo Víctor Zamorano. Y ahora juega con Carlos Cidoncha. Y recordamos Valentino que la Peña Raval es el único equipo de su liga que lleva un pleno de victorias. No ha perdido ni ha empatado ningún partido. Y si el partido sigue así sería su primera derrota. En este. Ojo a la Benja. Con la banda. La intenta poner. Será saque de portería. Pau Casino que lo celebra. Y ahora a Benja que le salía un centro defectuoso buscando poner de primera. Es que falla ese primer control. Pero que se ha tenido muy buenos movimientos. Y esa diagonal era bastante buena para la Peña Raval que podría haber acabado en ese primer gol. Y como bien decía Andreu. La Peña Raval lleva un pleno de victorias hasta el momento. 6 de 6. Pero que hoy podría ser su primera derrota. Ahora muy bien Ariad en el movimiento. Le queda a Benja. De primeras con David. Los al número 10. El autor del único gol de la Peña Raval. Que me debe un gol todavía. El muy perro. Ojo al balón de Benja. Muy bien ahora. Y bueno que habíamos quedado que el gol que marcará a David. Se apuntará. Pero como no está en ficha. Y ojo ya Oscar Vitt llama a Juanjo. Porque en el primer partido metí yo en la victoria contra el recreativo Peña Raval. Sí. Y se lo apuntan a David. Ojo a la pelea. Muy bien Jun. Se va a quedar el 2 al número 14. La protege en el córner. Veremos qué puede hacer. Juega de cara con Ariad en el. La deja pasar ahora con Benja. De caño. Espectacular. David. Le dicen que gire a Ariad en el centro. Veremos qué decide. Muy bien el dorsal número 12. La pone segundo palo. Espera Daniel Oshuaru. Saca bien la defensa. Le queda Ignacio Gil. Le puede pegar. Bloquea la defensa. Y saca a Oscar. La va a correr ahora Víctor Zamorano. Y ojo ahora Faye porque la puede liar. Muy bien Pedro en la cobertura. Se salva por parte doble. Por una parte de la Peña Raval. Y por otra al Ferriolense. Y bueno como bien decía. Ganamos 1-0 contra el cadete C. La Peña Raval. Que es el de segundo año. El de Calero. 1-0. Y pues le dieron. Le apuntaron el gol a David. Cuando lo metí yo. Y por eso me lo debe. Ojo ahora le queda Benja. Que veremos qué hace. El dorsal número 22. Se escapa el baño. Va a seguir peleando. Claro que sí. Ojo ahora viendo David de cabeza. Le queda Ariad. Tenemos que decidir hacer dos elementos. Ángel Bal por el minuto 54. Ojo. Pedro. Víctor Zamorano. Muy bien de cabeza para Canté. Uy el choque. No. No hay falta para nada. Es fútbol. Pero ahora va a tener que parar el juego. Porque se puede haber hecho mucho año en la cara. Y por reglamento tiene que pararlo el colegiado. Se le caía encima. Si no voy mal. Ariel Egaldi. Que se le caía encima. Y le daba en toda la cara. Alon Castillo me parece que era. Mucho daño. Sí. Bueno. Ahí es. Andreu yo creo que también es lo que dices. Y el árbitro por precaución más que nada para el partido. Porque puede haber cualquier tipo de conmoción. Y lo último que quiere es que cualquier rival se haga daño. Y ahora ya el Ferrelense que todavía no ha movido el banquillo en lo que vamos de segunda parte. Solo en el descanso con ese único cambio. Pero la verdad que está muy bien ahora el conjunto visitante. Tiene un montón. Y bueno. Ahora va a tener el Ferrelense me parece en bote. Y veremos. La peña que al menos ya está reorganizada. Y ahora va a poner el balón en juego y efectuarlo. Valentino me das permiso de soltar un dato. Un facto. Un facto. O sea. Oscar Vic. La temporada pasada consiguió ser campeón de Baleares en autonómica. Y si no voy mal le ganó al Mallorca en el campeonato de Baleares. ¿No? Sí. 0-1 con ese gol de Spencer la verdad. Y ahora ya ha ingresado Juanjo al terreno de juego. Y quien se ha marchado ha sido. Puede ser Pedro Herrera. Sí. Ha sido Pedro. Y ojalá al centro. Y ahí Ignacio la deja. Y le puede quedar muerta. Muy bien Martí. Ahora Ariely. ¿Quién se la queda? Se la queda ahora el Ferriolense. Muy bien Juanjo. Le ha quedado Aaron Jun. No se la queda por mala suerte. Y la despeja para no complicarse. Y David pasa al central. Y Andreu por favor que me estás diciendo. Y si no voy mal algún jugador podría haber subido a jugar con él. Pero no le dio tiempo por el final de temporada. Sí. Bueno Martí los ha llevado a debutar en autonómica la temporada pasada. Y han entrenado varios jugadores con él. Entrenaron varias veces. Entrenó Aaron Castillo. Juanjo Martí. Que lleva a debutar. Y Valentino. O sea yo. Que entrené con él creo que cinco veces en la temporada pasada. Y la última semana entrené todas las veces con él. Vaya claro. Y casi debutó. Ojo Martí. Ojo Benja. El centro bueno pasado. Muy bien. Félix. Que se le escapaba ahí. Y estuvo muy cerquita a Ariely. Y ahora le dice Oscar que llegue a línea. Y ponga el centro. Ahora favor de cabeza. Que le han dado el brazo alete de capitán al marcharse Pedro. Yo creo que porque es el que tenía más cerca. Y es uno de los capitanes. Que los cuatro capitanes son Aaron Castillo. Martí losa. Pedro y Féibor. O sea tres defensas y el medio centro. Y ojo ahora Castillo que la saca. Para Benja. Buen pase. Veremos que decide hacer el 22. Puede el ejercer correr. No se la quita. David. Muy bien con Ariely. Ojo que si se le ha llegado a Ariely. Esa es. Aunque Jun también estaba para que se la diera. Pero no está bien perfilado. Ojo puede llegar Danilo. Línea de fondo. Veremos que decide. Si va a buscar el remate. El centro buenísimo. Gol en propia. Gol. Qué bueno gol. Gol de la Peña Raval. Muy buena jugada en ese cambio. Orientación de Ariely Galdi. Gol en propia meta. Ahora del. De si no hay mal. Es Pau Casino. Se escapa. Y ahora se lamenta. Y es normal. Recorta distancia la Peña Raval. Que todavía no ha puesto el marcador. Recorta distancia. Esa muy buena jugada. Ahora por parte de la Peña Raval. Que ahora con prácticamente nada. Ya consiguió recortar distancias. Algo que en la primera parte le ha costado muchísimo. Y yo aunque estaba ahí. Si no hay llegada. Dar Pau Casino. Hubiera acabado siendo gol. Para. Para. De Aaron Jun seguramente. La jugada que empezaba con. Un muy buen pase. Por parte de. Ariely Galdi. Que se la daba a Daniel. A Danilo Sugaru. Que se metía muy bien por dentro. Y la ponía. Le caía solo a Aaron Jun. Pero. El número 14 de la Peña Raval. Del ferriolense Pau Casino. Pau Casino. Le daba. Y se metía en propia. Ojo. Favour. Lo que acaba de hacer. El dorsal número 4. Se metía entre 3. Sacaba. Fijaba líneas. Y consiguió una falta bastante buena. En campo rival. Que veremos si decide cargar a Aria. O tocarnos. Y va a tocar. Porque no manda a ninguno arriba. Y David que está de central. Y va a haber cambio por parte del ferriolense. Doble cambio. Veamos quienes se marchan. Se va a marchar Oscar. Autor del primer gol del partido. Y quien más. Y ahora veremos cuando se gire con el dorsal. Y se toman claramente su tiempo. Como debe ser. Van ganando los 3 en un campo muy complicado. Ahora le dice a Arbitro que aumenten un poco el ritmo. Aplausos para Oscar. Y para Hitor. Dos de los autores de los goles. E ingresan en el terreno de juego. Con el dorsal número 11. Que va a ser bastante eléctrico. Por lo que se ve. Andrés González. Y con el número 19. Mark Mayans. Mark Mayans. Y ojo a la vez mío para Danilo Suwaru. No sé si están fuera de juego. La choca con Gerard. Ojo sale ahí. Va a ser falta. Hice el colegiado. Para mí no lo había. Y ahora Oscar le dice a Aaron Jung que esté cuando haya en banda que tiene que estar dentro para tener ahí una referencia. Y vemos como ya se están cansando de estirar aquí me parece Koi y Manu Rodríguez. Y ya minuto 59. Contra reloj. Va a jugar ahora la Peña Rabal. Y ojo saca el largo. Muy bien Izan que tiene que sacar ahora la defensa para no romper el fuera de juego. Le queda Favour. Muy bien el dorsal número 4. Sigue. Veremos que ahora decide hacer el dorsal número 11. Andrés por favor me puedes repetir quién es. El dorsal número 11 si no voy mal. Ojo ahora muy bien Favour. Vuelve de cara con Carlos. Ahora me lo dices Andrés tranquilo. Favour. Por dentro ahora con Juanjo. Andrés. Andrés. Ojo ahora le queda David que la respeja y que bien la ha enganchado la verdad. Es el sueño de cualquiera poder engancharla así. Y ojo ahora le envío Izan me parece. No sé si había falta. Ahora sigue Andrés. Le aguanta bien Danilo Subaru. Sigue Andrés. Juega ahora de cara con Gerard. La rifa ahí arriba y la busca que para que la pelea es Marmayans. Va a salir Carlos. Por arriba el envío para Kanté. Corta bien David. Corta muy bien David. Ahora lleva Abeja por dentro. Espectacular. Con Martilosa ahora de primera para Juanjo. Puede armar ahora la contra de la Peña Rabal. Antes de salvarse un gol poder empatar el partido. Muy bien Juanjo. Ese quiebro. Para el dorsal 21. Por dentro para Arielle. No llegaba ese envío. Se salva el ferriolense. Pero antes se salvó la Peña Rabal. Y esa gran combinación rápida que la salgaba muy bien David. Benja por dentro. Le caía a Martí de primera. Sabría para Juanjo. Muy bien esa combinación de la Peña Rabal. Y se salvaba ahí de ese centro de Marmayans. El envío, el casi remate de Kanté. Muy bien la contra que hacía la Peña Rabal. Y un gran pase de Benja Lombardi. Pero por desgracia no pudo llegar el delantero de la Peña Rabal. Arón. Efectivamente. Y también ahí ese pase que buscaba entre liñas. Tenía una buena idea. Juanjo que hacía también un muy buen quiebre. Y se la está quedando a Palferrense que tiene calma. Y vuelve a llover. El tiempo tampoco está ayudando mucho para nosotros. A los jugadores no creo que les afeite mucho. El campo ya estaba mojado. Yo juro a Pau Casino que busca el centro, la diagonal. Va a ser para Carlos. Bloca el cáncer Vero. Y vemos que por aquí ya está viniendo el coordinador de fútbol 8, Sergio Rodríguez. Que ya está negado de ver el partido desde que hay... No, se remonta. ¿Cuánto tres quedamos? Cuatro tres quedamos, dice. Bueno, ojalá la verdad. Pero veremos ahora. Muy bien Danilo Subalos robándole la cartera. Va a arrancar la moto. El dorsal número 20. Pueden que le hagan falta. Sí, Danilo. Va a deponer el centro. Sí, Danilo. Cortaba. Muy bien ahora. Y cierre el dorsal número 5 del Ferriolense. El central. Espectacular. Se salva del empate. Muy bien Danilo. Alejandro. Alejandro que también he jugado alguna vez contra él, la verdad. Central que mide muy bien los tiempos. Y que ya desde pequeño se ha caracterizado por eso. Ya al jugar a un castillo que corta muy bien. Ariel Egaldi que intenta jugar de cara y no le llega. Ojo. Pueden girar la orientación del juego. Ahora para quién es para Andrés. Andrés que puede poner el centro. El centro bueno. Muy bien. Ahora David cortándole y evitando el gol de Marma Jans. Que se está volviendo una ida y vuelta. Y esto no le conviene para nada al Ferriolense. Que están dejando mucho espacio. ¿Y de qué está jugando Valentino Juanjo? Juanjo yo creo que está jugando de medio centro interior. Que juegan en el doble pivote. Es Martí y Juanjo. Y Juanjo está dando salida ahora. Muy bien. Benja de primera. Se hace toque para Dariele. Qué buen balón para Aaron Jun. Ahí fuera de juego dice el colegiado. Me parece que sí lo era. Tiene razón. Y muy bien sacada la defensa por parte del Ferriolense. Será el tiro del libre indirecto. Quedan 18 minutos más lo que decía Gregar el colegiado. Que de momento 1-2 podría agregar. Más los dos por escabido. Y el tiempo que se ha perdido en los cambios. Será saque de banda. Sacará Izan. No digo libre indirecto. Izan que está sacando todas las faltas. Y a jugar a un castillo que la gana de cabeza. Aunque le pega el rebote. O sea que a un castillo que intenta jugar con Juanjo. No hay falta dice el colegiado. Valzuela muy bien Juanjo. Si falta previa sobre Aaron Castillo. Claramente. Y a Martí. Ojo Benja que se la da. Y pega en cante. Que tiene yo creo que el 60 aniversario el parche. Y ojo Aaron Castillo. Repite muy bien Martí con él. Quiere darle la vuelta al juego. Muy bien ahora David con Favour. El capitán del órgano número 4. Va a seguir Fobito. Veremos qué hace por dentro. Sigue Favour. Vuelve. Le da mucha calma al juego. Y ahora es David el que recibe. Y vuelve a abrir ahora con Aaron Castillo de lado a lado. Se abre bien Benja. Puede ser que reciba. Vamos a ver. Rompe. Qué buen balón de Aaron Castillo para Benja. La puede poner de primeras. Se le escapa al centro a Benja. Dale Benja que está muy bueno el movimiento. Y le dice que está muy nervioso. Y baja el talledo a buscar el balón. Y ese pase exterior de Aaron Castillo. Qué delicatete es el no Andreu. Era un muy buen pase de Aaron Castillo a los Luka Modric con el exterior. Y Benjamín Lombardín que no le salía muy bien el centro. Recordamos Valentino que tú y yo en nuestra época dorada habíamos jugado con él. Y era un gran jugador. Y ahora la va a tener Juanjo. Ojo. Ahora otra vez para Benja. Que va a controlar. Veremos. Benja que se caracteriza por poner muy buenos centros. Sigue Benja. El centro era muy bueno. Se da saque de esquina. Que lo efectuará Juanjo Torrelozano. Y Nico. Nico cuidado por si te choca. Y ahora va Juanjo que coge el balón. Veremos el dorsal 21 qué hace. Qué inventa. Jun. Juanjo. Y ojo va a poner ahora el centro. Viene más Favors. Quién más se va a poner el portero. Le puede pegar un muy buen centro. No llegaba Aaron Castillo. Sí. Aaron Castillo y Favors que van siempre a los mismos lados. Y muchas veces han chocado en los córner. Y tenemos a Nico ahí que nos está haciendo de cámara. Y bueno muy buena ahora estos minutos ahora de la Peña Raval. Y el Ferrense que se le está volviendo loco el partido. Y es algo que no le conviene para nada. Ya que están dejando muchos espacios. Y ya van ganando los tres. Y como siga así yo creo que en cualquier momento la Peña Raval se lo puede dar vuelta. Y más así. Ojo ahora Ignacio. Que juega con Favors. Vuelve. Le da vuelta ahora. Va a ser para David. David. El dorsal número 10. Sí David. Está abierto Benjam Banda. Será muy bien fijando. Se la va a dar ahora. No. Sí David. Ahora sí. No es fuera de juego. Va a poner la Benja de primeras. Centro otra vez. Es malo de Benja. Pero sí de Benja. Que a alguno le llegará bien. Le ha llegado un poquito forzado. Pero Oscar le va a decir algo. David Vibranco es muy buen padre. Que se le ha dado a filtrar a Benja Lombardi. Y no era fuera de juego. Sí bueno. Y ahora veremos. Benja que al menos las está teniendo. Y es algo que se necesita. Porque si las tienes en alguna te saldrá bien y llegará el gol. Minuto 65. Efectivamente. Y ojo ahora Benja de cabeza. Y se no llegará. Será saque de onda para el Ferriolense. Se va a ser Pau Casino. Que efectuará el saque de banda. Da un pasito adelante a la Peña Raval. Que poco a poco se le van escapando las oportunidades. Y corre al contrarreloj. Esto ya le ha pasado a Valentino. Al final de la segunda parte. Que la Peña Raval metía y se venía arriba. Y ahora ha pasado lo mismo. Está llegando mucho la Peña Raval por parte. En banda de Benja Lombardi. Y a ver si le sale algún centro bueno. Como él saber a Arnos. Y acaba en gol y empate el partido. Y preguntan por qué Retorio no está jugando. ¿Quién lo pregunta? Ángel. Porque estoy lesionado. Y estoy jodido de cuadriceps. Y también a todo esto Retorio se escribe con dos test. Ojo al envío. La favor muy bien de cabeza. Martí se queda. Va a jugar con Benja abierto en banda. Le da Arcan más 22. Puede correr. Va a llegar a la línea de fondo seguramente. Sigue Benja. Sigue Benja. Muy bien Benja. Muy bien fijando. Benja. El paso atrás. Le queda a Denilo. Palo, palo. No se puede creer. Palo, palo. No se puede creer. No sé si esa bola no llegó a entrar. Qué buen remate. Y qué buen centro de Benja. La ha tenido la Peña Raval. El centro que era para Ariele Galdi. Pero no llegaba. La dejaba pasar muy bien. Y le caía a Danilo. Desde aquí Valentino ha parecido que la bola ha entrado medio. Ha dado doble palo. Y ha sido muy buena ocasión. Alguna le tenía que llegar a ver. Muy bien Benja. Ahora que le vuelve a pared no llega bien a Ariele. Y ahora la Peña Raval. Que el fredense está muy roto yo creo. Y es algo que no viene bien. Han defendido muy bien. Pero poco a poco se va desgastando el equipo. Y están muy rotos. Y yo creo que no tendrían que buscar ya las contras tanto. Y buscar más proteger el resultado. Ahora muy bien Kanté. Pero recupera muy bien David. Y Kanté que está fresco. Y lo van a tener. A ver si gasta alguna contra. Ahora Favour. Apertura de primera es Ignacio. Que no llega Juanjo. Pero la recupera muy bien en el 2 al 21. Tira una bicicleta. Aguanta. Le da vuelta con Martí. Ahora Castillo. Benja se mete por dentro. Le dejará toda la banda a Aron Castillo. Que podrá poner el centro. Dejará pie al pie. Castillo que se lía. No sabemos qué hace falta. Ahora del 17. Del 17. Aplauden la actitud de sus compañeros. De sus jugadores. El entrenador del Ferriolense. Y ahora tenemos a Adri Calero. Que de momento la está pegando en la porra. Y se ríe. Que también es entrenador de un equipo del grupo. Del Recreativo Peña Raval. Que viene de ganar ayer 6-0 a la Daro. Muy bien. Este equipo de KDTC. Como habías dicho antes. Que es un gran entrenador. Ya ha arbitrado en el torneo de Calero. Perdón. En el campus de Calero. Y lo hizo muy bien. Ojo ahora. La tiene Benja. Juega por dentro muy bien con Martí. Benja que está ganando un poquito de confianza con estas dos últimas jugadas. Benja que vuelve con Arón Castillo. Y bueno. Andreu. Habías dicho antes. Con Benja hemos jugado. Jugamos en el valés con él. Y yo sigo jugando con él. Sí. Bueno. Es un gran jugador. Que tiene mucha velocidad. Mucho despunte. Y muy buenos centros. Y además de su gran disparo. Con muchísima potencia. Ojo ahora. Para el envío. Veremos para Kanté. Muy bien David. Cortando. Llama a Óscar Vich. A los dos. Van corriendo doble cambio. Se viene a falta de 12 minutos. Veremos si revoluciona el partido Benja. Que ya pide agua. Y también otro dato curioso. Es que Benja es diabético. ¿No Andreu? Bueno. Es un dato curioso. Un poco raro. Pero bueno. Sí. Sí. Y en el Baleares se tuvo que perder unos cuantos partidos. Por esa. Por así decirlo. Enfermedad. Pero esperemos que esté bien. Y lo está afrontando muy bien. Azúcar. Acaba de tomar a Azúcar Benja. Que lo he visto. Tenía el sobre ya preparado. Y toma agua. Y veremos si es el sustituido que puede ser. No lo sé. Pero bueno. Ojo al centro. La saca. Bueno. Y ahora queda. Ahora a Juanjo. Falta. Para cortar el ritmo del juego. Y ya la pedía en largo Benja. Que está ahí. Yo creo que ya está un poquito cansada. Y lleva media hora ya de partido. Que vuelva a jugar. Salir en el descanso. Es un cambio que ya frecuenta mucho. Hacer jugar en el descanso. A Juanjo Castillo. Que la pie de Martí viene al pie. Abierto en banda. Vuelve. Vuelve. Muy bien. Ahora Ariel. El control. Que no se le escapa por poquito. Muy bien. Ahora Marc. Recuperando. Marc. Que vuelve a dar karma. Recorta. Espectacular. De dos al número nueve. Pueda abrir la banda con ese pase. Con el exterior. Para Andrés. Que como le saca. Una asistencia increíble. Muy bien. Ignacio. No. Ojo. Puede llegar ahí. La tiene Andrés. Esta sigue Andrés. La pere de Ignacio. Que pase. Le había salido ahí. De mar para Andrés. Sigue de cara. Nuevamente con Marc. Le puede pegar el dorsal número nueve. Se gira. Va al suelo Juanjo. Sigue Favre. No hay penalti. No hay nada. Dice el colegiado Favre. Que se ha tocado Danilo. Se la vuelve a quedar el Ferrelense. Poquito más de diez minutos. Y va a efectuar ahora dos cambios. La peña. Raval. Veremos quiénes son los sustituidos. Falta por parte de Soguaru que se iba a suelo y hacía un poco de daño y se tiraba al suelo claramente con el resultado 2-3 minutos 70. Y Oscar le pregunta a Benja que qué tal está. Ignacio. Y sale Ignacio. Y me parece que también va a salir Arielle y va a jugar con doble extremo. Y Danilo Subaru que va a jugar todo el partido. Y se van Ignacio Gil y Arielle Galdi. Ingresan Guillem Coy y Manuel Rodríguez. A falta de diez minutos para poder ver si cambian el partido y contribuyen en algún gol. Que son dos jugadores ofensivos. Y veremos cómo juegan si juegan con línea de tres. O Manu pasaría al lateral izquierdo. Veremos cómo va esto. Andreu, ¿no? ¿Tú qué crees? Manu que es un jugador con bastante velocidad. Pese a lo pequeño que es. Es un gran jugador y tiene... Mucha técnica. Sí, exactamente. Si no voy mal viene de jugar del Mallorca hace unos cuatro años. Dos años. Dos años, perdón. Y lo hacía muy bien. La temporada pasada fue la primera en la peña. Al igual que la mía y la de Benja. Y la de Aaron Castillo. Ojo. Puede poner el centro. Va a amar que se toma su tiempo. Ya ha dado la orden el colegiado. Vuelve a estar lloviendo ahora en el campo de la peña en Raval. La va a poner Marc. El envío corta favor. No, será saque de esquina. Y Andreu, por favor, di tu frase famosa que no me lo has dicho mucho hoy. Nos podéis seguir tanto en YouTube como en TikTok como en Instagram. Mallorca Football Scouts. En TikTok esto lo estamos dando en directo y ya veremos cuándo se da. Y Andreu, como se larga un poquito más a llover, me da a mí que nos vamos al techo, ¿no? Sí, bueno. Está lloviendo bastante, o sea que igual nos tendremos que ir al techo dentro de poco. ¿Cuándo vamos a ese o a ese? ¿A cuál? ¿A cuál vamos? ¿A ese o a ese? Ojo al centro. Ojo al centro. Aarón Castillo la peina. Venga, Andreu, al techo. Tira. La tenemos, ya la puede montar la contra. Le no. Le queda a Izan. Le pegó. Carlos la dejaba. No, no, no. La dejaba porque si no podía acabar. Eso, eh. En gol. Y bueno, otro córner. Muy bien ahora Carlos protegiendo. Y ahora estamos con dos centrales de la Peña Raval. Que estaba cayendo ahora bastante lluvia, como también pasó en el descanso. Ahora le envío. La quería dejar correr a Aron Jun. Y bueno, que si se escucha un poco de cómo puede ser por eso. Ojo al envío es bueno para Marc. Muy bien Carlos, atentos para salir. Le queda. Y tenemos aquí a Nico que sigue grabando. Y ahora saca. Cada vez que al menos. Minuto 72 de partido. La Peña Raval que seguramente pierda al menos su racha de victoria. Al menos que marquen dos goles. Al menos pueden no perder el invicto. El envío es bueno para Benja. La toca y será. Veremos si llega. Si llega Alejandro. No sale la pelota. Y muy bien Benja que evita que ese balón. Será saque banda para la Peña Raval. Y ahora será saque banda para la Peña. Balón Castillo. Que a veces. Balón Castillo tiene un gran disparo con las manos. Tiene experiencia. Y ojo a la cara. Muy bien con Koi. Dos al número siete. Que no sé de qué está jugando. A lo mejor de doble punta. Juega por dentro con Juanjo. Puede buscar el golpeo. Los al número veintiuno. Que tiene un guante. Un rifle. Te la pone donde quiere. Y es su mayor característica. David con Martí. Puede abrir con Arón Castillo. Pondrá al centro el dorsal. Diecisiete. Llegará a esta niña de fondo. Muy bien. Ahora el diecisiete. Aunque le sigue Kaukasino. Será saque. No. No salió la pelota. Será la bloca ahora de Félix. Y seguimos ahora la Peña. Que se sigue lamentando de esa ocasión. De Daniel Osuguaru. Que daba ese doble palo. Y lamentaba mucho esa ocasión. La Peña Raval. Que ya saca en largo. Y veremos quién la va a ganar. Si Canteo. Si David. Canteo de cabeza. Aunque no le queda a nadie de su equipo. Y va Arón Castillo. Al trote demasiado tranquilo. Para como está yendo el partido para ellos. La verdad. ¿No Andreu? Sí. Recordamos. Jonquette Peña Raval. Ahora mismo iría primero. Y el Ferriolense. Ay. Que no leía bien esa jugada. Y el Ferriolense. Que va noveno ahora mismo. Es una derrota no muy normal. Se esperaba una victoria bastante clara. Por parte de la Peña Raval. Pero vamos a ver si lo consigo remontar. Para la Peña Raval. Bueno. Adri Galero. Que ya desde el principio del partido. Me dijo que hoy pinchábamos. Y la verdad que se ríe. Pero. La está cerrando. Es muy cabrón. Pero bueno. Ojo. Ahí Benja. Que la pelea. Se la queda. La busca en el envío para Cante. Se la queda Juanjo. Baja muy bien el balón. El 2 al 21. Para Benja. Que puede correr. Se escapa Benja. Falta muy clara. Y la verdad. Podría ser cartulina amarilla. Para el 22. Que va allá adelante. Y Benja le choca. Normal la verdad. Y ya pone el balón en movimiento. Juanjo. Y ojo. Ahora le queda el favor. Sigue el dorsal número 4. Ahora muy bien con Martí. La deja pasar bien para Danilo. Su guaru otra vez. Puede ser Danilo. Y no le queda Manu. Que me parece que está jugando de lateral izquierdo. Pero prácticamente. Que toda la banda es para él. Y la corre. Y tiene Danilo. Que se está metiendo ahora más por dentro. Ahora le queda David. El dorsal número 10. Se abre ahora muy inteligente. Ahora Benja. Para que pueda fijar por dentro Juanjo. Le va a doblar o no. Benja se la puede jugar. Veremos qué hace. Se mete por dentro. Muy bien. Ahora el 22. Lombardi. Ahora le queda Martí. Martí a Aron Castillo. Vuelve. Tocan las primeras para Favour. Cada vez queda menos. Quedan 6 minutos. Tira bien ahora la diagonal. Juanjo. Martí se va a poner por banda. Puede poner el centro. Pero frena el juego. Le dice que gire. Y ahora están todos arriba. Veremos a Martí. Le decía que doblaron Castillo. Que será el que recibe control orientado. Me parece que falta. Pero se tira bastante mal. Para mí eso era una falta. Que Castillo por querer creer. Y que llegaba a la bola. Podía ganarla. Llegaba a Aron Yunga por la pelota. Que tiene más actitud que nadie. Y le dice que saque rápido a Pau Casino. Se la saque banda para el Ferrelense. Se quedan 5 más. Lo que decía. Agregar el colegiado. Se le estaría escapando. Este partido a la Peña Raval. Que sería la primera reduta de la temporada. Aron Yung. Aron Yung. Perdón. Valentino. Que ha ido con su selección natal. De su madre. Si no voy mal. Efectivamente. Corea del Sur. Y el padre es canadiense. ¿No Andreu? Sí. Yo no lo conozco muy bien. Mejor lo conocerás tú. Pero sí. Eso me suena bastante. Y ahora muy bien Manu cerrando. ¿No? Y ahora la vuelve a tener la Peña Raval. Que buscará triangular rápido. Es buena combinación en triángulo. Para Danilo Siguaru. Que va a arrancar. A ver que lo pilla. Ahora veremos si le hacen falta. Si Danilo baja hasta Víctor Zamarano. Veremos ahora. Le queda a Benja. Que no llega al central. Le queda de cara. Juan Carlos Aron Casillo. Veremos si busca golpeo. Busca el golpeo. Efectivamente. Le pega a la defensa. Le queda a Danilo. El 2 al número 20. La Pisa intenta tirar el caño. Será saque de portería para el Ferriolense. Protegida. Muy bien Gerard. Será saque de portería. Que le efectuará a Félix. Sí. Recordamos. Félix. Ya lo hemos dicho una vez. Es 2010. De los únicos jugadores por parte del Ferriolense. Que son 2010. Y no está dando nada al cante. Lo está haciendo súper bien. Sí. La verdad. Que muy seguro. Bajo palos. El portero. Que poco tiene que hacer en los dos goles. Ese David. Que le cambian la dirección. Y el segundo. Pues. Es en propia. Poquito podía hacer. Víctor Zamarano. Que también es 2010. Y como también hemos dicho. Y repetimos otra vez. Es artífice del doblete. Conseguido en primera regional. La temporada pasada. En infantiles. Ojo. Ahora le queda. Le rebota a Koi. Le quedaron un muy buen control del coreano. Rompía muy bien Benja en diagonal. No hay falta. Sí. Dice que si el colegiado. Me parece que no lo había. Aplaude muy bien el entrenador. Será. Libre directo en campo propio para el Ferriolense. Y cada vez queda mucho menos para la Peña Rabal. Minutos 37, Valentino. Quedan tres minutos más lo que añade el árbitro. Con lo que está perdiendo el Ferriolense deberían ser entre dos y cuatro minutos. Efectivamente. Concuerdo contigo. Pero yo creo que no se complicará mucho la vida. Y se le estará escapando estos tres puntos a la Peña Rabal. Y como nos han dicho antes en los comentarios de TikTok, si no ve mal ahora hay un partido jugador y el preferente Atlético-Baleares contra Manacor. Atlético-Baleares contra Peña Rabal, creo. Y también hay uno de Manacor porque el Baleares tiene dos preferentes y están esos dos, Andreu. Exacto, perdón. Pero aquí sí, y veremos qué pasa. Ojo, ahora le quedaron Jun de primeras muy bien con Danilo Subaru. La va a pelear, sigue Danilo. Ahora muy bien Gerard. La frena. Gerard aguanta, espalda, Jerry. Será saque de banda para el Ferriolense. Muy bien el tres, que para mí está siendo de lo mejorcito del partido y de su equipo. No me cae ninguna duda con esa asistencia y esos esfuerzos físicos. La Peña Rabal, Rabal, que buscaba correr. Muy bien Favour. Se cae a Rabal, Rabal, que la sigue peleando. Dice que había salido colegiado y efectivamente así ha sido. El tres es Gerard Valentino. Gerard Martínez. Jerry, Jerry. Autor de asistencia. La va a un balón para Juanjo, que la aguanta muy bien siempre de espaldas. Tiene mucha magia, veremos qué puede sacar. Falta muy clara e innecesaria de Víctor Zamorano, que está jugando prácticamente de central y es delantero. Con el resultado tan apretado y en el minuto que van, supongo que se pondrán todos abajo y aguantarán el resultado. Como lo veis que hacer y además contra un equipo tan enorme como es la Peña Rabal, que recordamos que va primero. Y ojo, ahora muy listo Jun llegándose al cinco, que así rompe todo el fuera de juego y ahora lo rompe y prácticamente no lo va a ver. Y Jun que sigue con Félix no lo puede apretar. Le dice que fuera y todo el banquillo de pie prácticamente esperando a ver si pueden ganar, si pueden ganar este partido. Y muy bien Jun que no está tocando a nadie y el árbitro que no debería cobrar ninguna infracción ni fuera de juego. Y vemos el centro de Martí que la puede ser buena, tocadita, es buena. Segundo palo, veremos que se eleva, saca la defensa, se le queda a Benja, que la corre muy bien. El 22, veremos que decide hacer, puede poner el centro, sigue Benja, el centro es buenísimo, sale Félix de punta. Benja se queja, le queda Manu, ahí sigue Martí. Que veremos que hace, con la izquierda la pone, se desesperaba y ahora quiere correr Marc y lo puede hacer. Pero quien va a llegar, va a llegar, va a ser Martí. Esfuerto físico providencial del 8, se vuelve loco el partido. Un minuto para lo que decía de llegar, veremos que puede hacer, queda en el suelo Marc. No la van a tirar al suelo y menos por un golpe tonto. Y va Benja, que puede comer el suelo, no puede frenarlo ahí. Y está, y la frena ahora y Manu tiene razón en lo que dice. Está en el suelo por un golpe en la barriga y el árbitro ahí. Hace muy mal pagando el juego porque corta una jugada de peligro para la peña Raval. Deja que se reorganicen los rivales y ya lleva 30 segundos. Valentino, el árbitro es el que manda y no se le puede recriminar nada. Sí, bueno, pero yo te digo lo que veo y desde mi punto de vista hace muy mal pagándolo. Y no se tiene que parar y la única razón sería un golpe en la cabeza y no ha sido nada de eso. Yo creo que nada más está calambrado y si algo tendría que decir el conjunto que tiene la pelota, que en este caso es la peña, si decide para el juego o no. Ya estamos en el minuto 80, queda muy poquito y hay amarilla para alguien. No veremos de quién, hay mucha gente ahí. Y recogamos a Valentino, al final del partido seguramente haremos alguna entrevista a los mejores jugadores y igual daremos nuestro MVP. Igual, sí, yo creo que tenemos que ir pensándolo. Yo tengo pensado ya que podemos entrevistar a Jerry y a Félix. Sí, bueno, Félix es un portero 2010 que lo está haciendo muy bien y lo está haciendo perfecto. Y después ahora tenemos, creemos que va a ser un bote neutral y la pondrán ya al área. Y tenemos aquí el que está pasando, sí, el entrenador del infantil B de la peña Raval. Que veremos que abgasá y veremos Martí que no es falta y tendrá que hacer un bote neutral. Y ya están todos ahí en el área esperando que la ponga. Martí, Martí, si es listo lo que tiene que hacer es jugar con Juanjo de primeras. Y decía Greer 4, como lo has dicho. Y Arritro, Martí la coge sin botar, algo que ya pasó con Benji, con el San Fran. Muy bien Martí, puede llegar a la línea de fondo. Línea de fondo Martí, línea de fondo, Martí. Línea de fondo, 7 a esta villa. Martí, centro, atrás. No sé qué va siendo, bueno, ya alguien tendió en el suelo. La pisa Martí, sigue Martí, la saca del área. La saca Martí, ya hay otro en el área, Izan. Y otra vez la para el juego, parece que son de papel. Se han vuelto a caer y ya agregará otro más, supongo, el colegiado. De papel, no de cristal. Aunque se quiera, añadirá otro minuto más. Y el entrenador del ferroense que espera ahí. Y ahora en verdad, esto a la peña Raval vuelve a ser igual. Y saltarán dos y va a ser un dos para uno. Y Oscar Bill les está diciendo algo que hagan. Y Izan, que se levanta. Y me parece que ya está bien. Cinco más y yo creo que tiene razón. El colegiado está perdiendo mucho tiempo a la peña Raval. Y tienen que darle vuelta con Manu. Con Manu. Y dice que a la ducha alguien. Martí, el centro. Es bueno, no hay fuera de juego. Favort se la ha quitado. Se la quitó a Aron Jones. Se trascebilló con sus pies y me lo dejó saltar. Y después, Aron Castillo roja. Aron Castillo roja. Aron Castillo roja. Aron Castillo se va expulsado. Aron Castillo se va expulsado del dorsal número 17. Le habrá dicho algo al colegiado. Y va caminando. Aún perdiendo su equipo. Expulsado. Aron Castillo. Aron, Aron, Aron. Ducha. No puede estar aquí. No puede estar. Y bueno, lo tenemos aquí al lado. ¿Qué le has dicho? Salta por ella. No he dicho nada, bro. Y se queja. Y ahora vuelve a salir el sol. Y veremos qué queda. Queda poquito. Queda Aron. Y ojo, hay Juanjo que va al suelo. No hay falta. Se le escapa. David. Y ahora le queda Martí. Juanjo, que se va a jugar seguramente por banda. Le dobla Benja, que tiene mucha velocidad. Sale el sol para este final del partido, que puede ser épico. O no, Martí que recibe, que está en todos lados. Apertura banda, que no llega. Le queda Andrés. Le vuelve a quedar a Martí, que parece que el balón está pegado a él. Le queda ahora David, que lo va a frenar muy bien con el pecho. Y abrirá con Juanjo. Muy bien, David. Se la jugará. Control con el pecho. Y Juanjo, que caña que ha de tirar Juanjo. Se puede ir. La pone con la derecha. Corner para la Peña Raval. Y será, ahora va Mar, que le va a tocar la bola. No sé si se va a tocar. Y va Juanjo, que la toca. Y ahora un castillo que tenemos aquí expulsado. Se da el centro espectacular. No va nadie con el portero otra vez. Va al centro, solamente ha cerrado. Juanjo con la izquierda. La pone ahí. Jun, no le queda. Le queda a Benja. Le gritan. Eso es falta. No la pita el colegiado, pero es falta. La han gritado para distraer a Benja al tirar. Benja. Que la pone. El centro es bueno. La saca ahora a Izan. Le queda a Benja. Se anticipa el 22, que se le sale la bota. Que veamos si juega sin bota. Pita falta el colegiado. Me parece una vergüenza. La verdad que el colegiado hoy está decantando bastante la balanza para el conjunto visitante. Y todos me están diciendo por aquí que Alon Castillo no ha dicho nada. Y tenemos ahora Iker. Y yo creo que la presión que tenía el árbitro, yo creo que se ha querido lavar las manos. Y no quería complicarle su partido. Y quedará muy poquito para que acabe el partido. Ya debe quedar dos minutos de añadido. O incluso menos. Y la pega a Izan. David. De cabeza. Le queda a Juanjo. Puede correr. Ojo, buen balón para Koi. La puede dejar correrse a mano a mano. Sigue Koi. Le chocan. No hay nada, dice el colegiado. Le pone las manos. Si la de Juanjo ha sido falta, esta tendría que ser también. Muy bien. La verdad es que el árbitro se está perdiendo mucho tiempo. Ya está añadido y podrá añadir bastante más. Y ahora apertura buena para Gerard. Puede buscarlo en el largo. Ya va a pitar el colegiado. Se mira el reloj. Tiene el pito en la boca. Va a ser la última. La va a poner Carlos. Final del partido. Gana al Ferroelense y lo celebran. Suma a tres. Otra vez el conjunto visitante. Ya ganaron en Constancia afuera. Tres puntos para el Ferroelense. Y la Peña Raval. Que si Sanfran gana el partido que tiene pendiente, se puede poner líder. Y quedan muchos jugadores estendidos en el suelo. Y tenemos aquí ahora un castillo. Que está... Y depende de lo que le apunten. Puede caerle varios partidos de Sancio, la verdad. Y ahora tenemos que verlo. Bueno, esto paga por mi agua que tengo sed. Bueno, me parece bien. No, no, no puede saltar. Te va a apuntar más. Te la voy a buscar yo. No, yo no le diga nada. Vete ahora a pedirle... Sí, pide perdón. Vete a pedirle perdón. Y suma a tres el Ferroelense. Félix, espectacular. No consigue ahora ganar la Peña Raval. Se le escapa este partido de local. Se lamenta el conjunto de local, la verdad. Porque es algo que no le queda bien. No es bueno. Y vemos que están lamentándose mucho jugadores bajo el terreno de juego. Y Andreu, dime tus valoraciones del partido. Ha sido un partido bastante correcto por parte del Ferroelense. En el que la Peña Raval, por partes, ha sido bastante superior. Ha sido un partido bastante igualado, pero que se lo ha llevado el Ferroelense. Muy justo porque la Peña Raval en los últimos diez minutos ha llegado muchas veces. Ya ha tenido claras ocasiones como ese doble palo de Danilo. Y ha sido un partido bastante divertido y con muchos nervios, por así decirlo. Sí, bueno, tiene razón en lo que dice. Y ahora Don Kassi está pidiéndole perdón al colegiado. Y le dice a él que le empujan sin balón y está pidiéndole explicaciones. La Peña Raval que se le escapa de este partido. Pero ya estamos. Bueno, estamos el día de hoy con Gerard y con Félix. Dos jugadores del Ferroelense. Desde nuestro punto de vista, los dos mejores del partido del día de hoy. Acaban de ganar dos veces a la Peña Raval. ¿Cuáles son vuestras sensaciones en el partido de hoy? Pues muy contentos por la victoria. Contra un rival muy difícil. Y pues contentos por el trabajo que ha hecho todo el equipo. Sí, bueno, al final lo mismo que ha dicho mi compañero Félix. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Pero lo hemos plantado bien y ha salido bien. ¿Cómo habéis afrontado este partido? Sobre todo tú, Félix, al ser 2010. Y con un equipo tan competitivo como era la Peña Raval. Que estaban en el primer puesto. Pues nosotros íbamos a jugar a nuestro juego. Íbamos a salir a jugar. Y pues yo he salido a jugar con el equipo. A pasármelo bien. Pero sobre todo a competir. Y al final ha acabado saliendo bien. Bueno, Gerard. Ha salido bien. Pero os esperáis también ya que en el minuto uno con esa gran jugada tuya, esa autopas y esa asistencia os puséis con encima. ¿Cuál ha sido esa sensación de ponernos por delante tan pronto? Bueno, la verdad que había sido una jugada que ya estaba planeada, que la hemos entrenado mucho durante la semana pasada. Y ha salido bien y ha sido un milagro que nos ha ayudado mucho. Y bueno, ya esto, la táctica del entrenador, ¿qué os ha dicho y qué os ha dicho ahora al llegar al vestuario de haber subido estos tres puntos tan importantes en un campo tan difícil? Nada, pues con el entrenador muy bien. Nos dice que si queremos podemos competir por todo y la verdad que con nuestro cuerpo técnico estamos muy bien, muy satisfechos con todos. Sí, lo mismo que Félix, hacia adelante y a sumar. Bueno, muchas gracias y suerte en lo que queda de temporada. Muchas gracias, chicos. Bueno, cerramos esta jornada, Sita, Andreu, con un partidazo que hemos vivido hoy entre Jonquette Peñarravar y el ferranense, el cadete preferente de Grupo B. ¿Cómo lo has visto este partido? Ha sido un partido bastante competitivo por parte de los dos equipos en el que se ha adelantado el ferranense 2-0. Luego, al final de la primera parte ha metido la Peñarraval 2-1. Otra vez el ferranense 3-1 y en el final casi la Peñarraval 3-2. Sí, bueno, el partido que la Peñarraval le ha costado un poquito entrar al partido. Yo creo que su segunda mitad ha sido bastante mejor que la primera. Han tenido algunas ocasiones para empatar, pero el ferranense ha tenido un planteamiento muy sólido y muy compacto que lo han estado dejando, como bien nos ha dicho Gerardo antes en la entrevista. Y han trabajado muy bien y yo creo que son justos merecedores de esos tres puntos. La Peñarraval, que en el final del partido ha buscado mucho por banda de Benja Lombardi, combinando en medio campo con Martí Losa. Sí, la verdad que sí. La Peña ha tenido esa mala fortuna de ese doble palo que ha tenido ahí Daniel Osuguaru, que la pelota para mí llega a entrar pero no entera. Y la verdad que esa actuación, como bien has dicho, y hemos decidido, para mí, Félix, justo merecedor del MVP del partido con Gerard, han hecho un gran partido y un gran trabajo los dos. Martí Losa, por parte de la Peñarraval, también ha jugado muy bien. Completamente de acuerdo y con esto nos despedimos. Cerramos este domingo 10 de noviembre de 2024 con este partido que el ferranense ha impuesto 2-3 a la Peñarraval.